Encuentros UJA 2024 en Unirradio Jaén y UJA TV. Dirige y presenta Julio Ángel Olivares Merino. Saludos, ¿qué tal? Bueno, qué bien suena eso de Encuentros UJA y además año 2024, esta iniciativa que es plausible, necesaria, por supuesto, para proyectar todo el potencial que tiene la Universidad de Jaén a todos los niveles, no solo el educativo, sino también lo que es ese engranaje social, cultural, deportivo y tantas otras facetas de nuestra universidad. En realidad, hacer universidad más allá incluso de las paredes de un aula y, por supuesto, representar lo que es la identidad de nuestra universidad y buscar qué es lo que pretendemos en este programa, Encuentros UJA 2024, en el que vamos a hablar con decanos, con decanas, con directores de escuelas superiores politécnicas. Es buscar ese punto diferencial que, desde luego, nos define como universidad porque, en realidad, lo que estamos intentando representar es esa, bueno, pues coalición, esa ligazón que existe entre nuestro campus universitario, el campus también, por supuesto, de Linares y todo lo que conlleva la identidad de la UJA dentro del territorio. Esto tiene que ver, por supuestísimo, con el propio desarrollo territorial. Bien, pues vamos a entrevistar a lo largo de este programa de hoy. Vamos a empezar con el rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz Reyes, y después entrevistaremos al vicerector de Comunicación y Desarrollo Territorial, Alberto del Real Alcalá. Entrevistaremos, por supuesto, a la vicerectora de Estudiantes y Empleabilidad, María Teresa Pérez Jiménez, y después irán, bueno, pues acudiendo a este estudio de la radio universitaria y también emitiendo a través de UJTV los diferentes decanos y decanas de las facultades de nuestra universidad, junto con, bueno, pues directores, como he dicho antes, de las Escuelas Politécnicas Superiores de Linares y de Jaén. Todo ello también en compañía de José Rodríguez Áviz, que es director del Secretariado de Acceso y Admisión a la Universidad y Relaciones con Centros de Secundaria y Ciclos Formativos. El engranaje de invitados e invitadas, por supuesto, para intentar comprender qué es esto de Encuentros UJA. De hecho, un poquito, bueno, pues ahí en el exterior, ¿verdad?, en los exteriores de este estudio, pues estamos viviendo de lleno lo que es esa vivacidad, ese entretenimiento, los stands, todo lo que se está llevando a cabo en estos Encuentros UJA 2024. Alumnado que vienen, autobuses que aparcan en nuestra universidad, que se embebecen de todo lo que es esta, entre comillas, política y la imagen de, bueno, el centro que puede ser, y ojalá así sea su, bueno, hábitat educativo y además, como digo, también lo he dicho antes, cultural, social y un largo, etcétera. Bueno, en definitiva, la experiencia de la vida de esos estudios de grado. Bueno, rector de la Universidad de Jaén, sonriente, tus primeros encuentros UJA como rector, bueno, lo que se está moviendo ahí fuera, ¿verdad?, esto es ahora mismo el corazón, el alma de la Universidad de Jaén proyectándose en imagen a toda la provincia. Sin duda alguna, y lo es ahora, pero de mi punto de vista, el estudiantado es el corazón de la universidad, es la verdadera razón de ser de nuestra universidad y desde mi punto de vista, de cualquier universidad. Nosotros, como institución de educación superior, pues tenemos muchas funciones, tenemos muchas misiones, pero desde mi punto de vista, a la que tenemos que prestarle máxima, máxima atención, es a los estudiantes, al estudiantado, a su formación, a su atención y tratar de que pasen por la universidad y que en ese paso por la universidad, además de formarse, experimenten o tengan o vivan una experiencia vital única, que se la lleven a lo largo de toda su vida académica y no académica, porque los años que pasen aquí con nosotros, yo estoy convencido que serán los mejores años de su vida, sin duda alguna. La verdad es que nuestro técnico, José Antonio Ruiz Elicha, al que saludamos, y nuestro querido community manager Roberto Torres, son testigos diariamente de ese alumnado que pasa por aquí, por las instalaciones de la radio universitaria, que vive esa, no vamos a decir cara B, porque realmente es cara A, sin lugar a dudas, esto forma parte de lo que es el día a día en nuestra universidad, y bueno, se embebece, como decía antes, de todo lo que hacemos. Esto es un, digamos, un rasgo específico, uno de tantísimos que tiene la Universidad de Jaén, lo decíamos al comienzo en la presentación, lo distintivo, lo diferencial, hay que buscar eso. Tú, además, es una cuestión que te obsesiona, ¿verdad? Sí, no, yo, es una cuestión que lo he expresado en muchas ocasiones, y lo tengo muy claro. En la Universidad de Jaén, nosotros tenemos que buscar aspectos que nos diferencien, aspectos que nos singularicen, en el ámbito formativo, en el ámbito de la investigación, en el ámbito del desarrollo territorial, en el ámbito de la cultura, en todos esos ámbitos tenemos que buscar esa diferenciación. ¿Y en qué nos diferenciamos nosotros como universidad? ¿En qué se diferencia la auja de otras universidades de nuestro entorno más próximo o otras universidades nacionales e internacionales? Pues yo creo que el principal rasgo distintivo es la cercanía. Nosotros somos una universidad en donde, para nosotros, el estudiante, el estudiantado, no es un número. Yo recuerdo cuando estudiaba en Madrid, en los años 84, y bueno, pues la verdad es que éramos muchos, había una gran masificación de estudiantes, y allí en Madrid, pues, se nos... Bueno, tú no conocías apenas, o no lo conocías, a tus profesores, a los catedráticos, pero ellos tampoco te conocían, y cuando salían las notas, pues salían allí el número uno, el dos, tal, tal. Aquí no. Aquí en la Universidad de Jaén, nuestros estudiantes, no son números para nosotros, son personas con las que llegamos a tener una relación académica intensa, porque tratamos de darle una formación personalizada, pero cuando terminan sus estudios en la Universidad de Jaén, pues llegan a tener, y eso le ocurre a la inmensa mayoría, y hay una aspiración y un deseo, que para nosotros es muy importante, es sentido o sentimiento y orgullo de pertenencia a la UJA, que sean generación UJA y que se sientan orgullosos de haber pasado, de haberse formado, ojo, no solo desde el punto de vista académico, sino también que hayamos sido capaces de inculcarle valores universitarios, pero también valores humanos, valores como la solidaridad, el voluntariado, lo que es la confianza, lo que es el trabajo en equipo, el ayudarse, el codo con codo, todo este tipo de cuestiones que van a marcar, sin duda alguna, el devenir de su vida, y los van a hacer más felices y más exitosos, sin duda alguna, en sus respectivas actividades profesionales. Yo me vas a permitir, Nicolás, querido rector, que evidentemente, no sé si es por defecto profesional, pero me gusta analizar mucho cuando alguien habla ante un micrófono, y lo que percibo, lo primero es que tienes la empatía de identificarte con el alumnado, porque tú en su día fuiste alumno universitario, y evidentemente tienes esa experiencia, y tratas de extrapolarla a lo que es hoy en día. Luego comunicas con ritmo, con tempo y con énfasis marcado, lo cual quiere decir que emocionalmente estás trasladando justamente lo que realmente sientes. Y esto todo lleva y desemboca a esa necesidad que tiene toda universidad de marcar, entre comillas, claramente el presente y el futuro de una generación que pasa por el centro universitario, que se lleven ese sello, que allá donde vayan sean embajadores de nuestra universidad, y que el día de mañana, como hay tantos alumnos que estamos entrevistando en el programa Semilla Suja, de egresados y egresadas, ellos se sientan orgullosos y quieran volver al centro universitario para trasladar su experiencia y para enseñar a otros cuál ha sido el camino. Sin duda alguna. Para nosotros, para mí como rector de la Universidad de Jaén, la semana pasada y esta semana contemplaba con mucha alegría el inicio de un programa que yo personalmente llevaba en mi programa de lectura, que es el inicio del programa Alumni. O sea, se hizo ya una primera presentación de ese programa, es un programa que de mi punto de vista es esencial, porque tú lo decías muy bien, Julio, nuestros estudiantes, nuestros alumnos, nuestros egresados, son nuestros mejores embajadores. Y yo creo que tenemos la obligación, la obligación, de que durante su paso por la universidad se impregne de los valores universitarios de la UJA, que no solo ellos pasen por la universidad, sino que la universidad también pase por ellos y que durante estos años, que estoy seguro que van a ser los años más bonitos y los años más fructíferos de su vida, pues adquieran esa ligazón, que adquieran ese orgullo y sentimiento de pertenencia, pero un orgullo que tenemos nosotros como institución que aprovechar. ¿Por qué? Porque cuando termine van a desarrollar actividades muy destacadas en los distintos ámbitos profesionales y son nuestros alumnos unos activos, para mí, de los activos más importantes que tenemos. ¿Para qué? Pues para seguir mejorando, para informar y para motivar a estudiantes que tenemos en cada promoción y sobre todo a futuros estudiantes. Ahora mismo estamos recibiendo en nuestras instalaciones a chicos y chicas jóvenes, muchos de los cuales van a formarse en la UJA, pues que nuestros alumnos les expliquen su experiencia, su experiencia formativa, pero sobre todo su experiencia vital en la UJA. Y estoy seguro que de esa forma la mayoría de ellos van a tomar la decisión de decir vamos a apostar por la UJA. ¿Por qué? Porque apostar por la UJA es apostar por futuro. Es apostar por futuro en el ámbito formativo, pero es apostar por futuro también en el ámbito de lo que es la formación en valores. Estas cuestiones yo las digo efectivamente con cierta firmeza, con cierta determinación, pero porque me lo creo, porque me lo creo. Y porque para convencer o intentar convencer a alguien, lo primero que tiene que ocurrir es que uno tiene que estar plenamente convencido de eso. Y yo estoy absolutamente convencido de que la Universidad de Jaén es una universidad diferencial, es una magnífica universidad y es la mejor opción para los estudiantes de nuestra tierra, porque es la universidad de nuestra tierra, para que se formen académicamente y para que también se formen en valores. Luego, cuando salgan de la universidad, evidentemente no queremos perderlos, queremos retenerlos y queremos que sean generación UJA desde el momento que entran hasta el último momento de su vida. Bueno, yo estaba subrayando precisamente aquí la palabra creérselo, porque es lo que infiero. Además, recuerdo aquella entrevista que te hice, ¿verdad? Nada más ser elegido como rector de la Universidad de Jaén y uno tiene la sensación y la impresión de que efectivamente es necesario sentirse orgulloso, lo cual no quiere decir que alguien sea prepotente, sino que es simple y llanamente reconocer el potencial que nuestra universidad tiene y, por supuesto, explotarlo, como tú decías, ¿no? Y crear esos referentes y esos ejemplos. Los siguientes invitados e invitadas que vamos a tener aquí en el estudio nos van a desglosar cuál es la oferta académica, formativa, grados, másteres y además un largo etcétera. Todos los planes en paralelo, ¿verdad? Cuestiones, como he dicho antes, culturales, sociales, etcétera, etcétera. Pero a mí me gustaría que incidiésemos en esos dos conceptos, el concepto de crecimiento y el concepto de liderazgo. ¿Cómo lo entendemos desde el punto de vista de la identidad de nuestra universidad? ¿Cómo lo entiendes? Yo lo entiendo que son dos conceptos que están íntimamente unidos. Yo no concibo la posibilidad y la necesidad del crecimiento de nuestra universidad sin un liderazgo transformador, sin un liderazgo empático y sin un liderazgo social que llegue no solo a la comunidad universitaria, sino también a la propia sociedad civil jienense. En ese concepto, en ese sentido, para mí el liderazgo es fundamental. Es fundamental para que una organización compleja, como es la universidad, compleja pero al mismo tiempo es una institución esencial. Desde mi punto de vista, lo he dicho en muchas ocasiones, la universidad de Jaén es el instrumento más potente que tenemos en Jaén para la transformación y el desarrollo de nuestra tierra. Por eso que tenemos que cuidar la universidad, pero al mismo tiempo tenemos que demandar a las autoridades de distintas administraciones que la financiación que se destina a las universidades y en concreto a las universidades de Jaén es la mayor inversión que se puede hacer. ¿Por qué? Porque es una inversión que tiene unos retornos brutales, retornos desde el punto de vista de la formación. Estamos formando a los profesionales del futuro. Al mismo tiempo estamos generando conocimiento, conocimiento que en muchos casos contribuye a la generación de empleo y riqueza en nuestro territorio. Son muchas las empresas de bases tecnológicas que surjan de la universidad. Al mismo tiempo, esa financiación influye a que tengamos una oferta cultural que, desde mi punto de vista siempre lo he dicho, debe ser una oferta cultural que llegue a todos los estratos sociales, no solo a las personas de mayor edad. Yo le pongo mucho énfasis a que esa oferta cultural llegue fundamentalmente al estudiantado para que de esa forma podamos hacer ciudades. Que Jaén sea una verdadera ciudad universitaria, que Linares también lo sea y de esa forma reafirmemos o fortalezcamos nuestra autoestima. No somos peores que otros, lo que hacemos aquí no es peor. En algunos casos somos referentes. De hecho, hace poco salía un ranking, el ranking de la Fundación CIO, en donde la Universidad de Jaén ocupa posiciones destacadas, a nivel top, en ámbitos especialmente relevantes para la economía y para el progreso social, como es el ámbito de la ingeniería, el ámbito de la computación, de la informática, de las matemáticas. Por tanto, somos una muy buena universidad. Hacemos muchas cosas. ¿Qué le pido yo a las administraciones? Y no me canso de pedirlo, porque creo que es mi responsabilidad. Lo he dicho siempre. Desde el día uno han pasado ya siete meses y sigo siendo igual. Para mí, como rector, lo primero es la UJA y Jaén. Las demás cuestiones son secundarias. Y a mí lo que me mueve es tratar de dejar una universidad mejor que la que me encontré, que incida de una forma cada vez más decisiva en el desarrollo, la transformación y el bienestar de la sociedad jaén en sí. Por tanto, una cosa muy importante es, primero, tú lo decías muy bien, tenemos que tener orgullo. No tenemos que tener ningún tipo de complejo y tenemos que renunciar del conformismo. Y si hay cuestiones que no nos parecen adecuadas, decirlas, decirlas. Yo asumo, y lo he dicho muchas veces, que puedo ser incómodo y que de hecho lo soy, pero creo que es mi obligación y es mi responsabilidad. Eso no implica que yo no sea una persona con un diálogo fácil y una persona que abierta a la negociación. Todo lo contrario. Yo soy un gran negociador. Soy una persona que me encanta el diálogo. Pero, como se suele decir, lo corté no está reñido con lo valiente. Y creo que Jaén necesita, la universidad necesita, y más ahora, necesita personas que se lo crean, que tengan un proyecto claro, que lo expliquen y que al mismo tiempo, pues, negocien en las mesas lo que tengan que negociar, pero que hablen claro, que hablen claro. Y yo creo que eso es una exigencia de la sociedad GNC. La sociedad GNC lo que nos está exigiendo a las personas que tenemos responsabilidad es que seamos claros, que seamos transparentes, que seamos auténticos y que nos expresemos con sinceridad. O sea, habrá cosas que digamos que nos gusten y otras cosas que sí gusten. Pero yo creo que esos son los parámetros en los que tenemos que movernos, por lo menos en este momento. En otros momentos se podrían plantear otras opciones, pero en este momento en donde, bueno, Jaén necesita mucho, a mí no me cabe. En cualquier caso, en mi caso, es que no sabría hacer las cosas de otra forma. Ni sabría, ni quiero hacer las cosas de otra forma. Bueno, no te vamos a ahorrar mucho más tiempo, pero sí es cierto que a raíz de lo que comentas, Nicolás, eres un rector que trata de estar presente, ¿verdad? Que abraza a la sociedad, lo digo literal y figurativamente. Se te ve con esa predisposición de abrazar a las personas de la cercanía. No sé si de alguna forma tú piensas, porque lo has dicho, no te importa cargar con la responsabilidad de liderar esa inercia en pos de la transformación. ¿Crees que la universidad, que es un ámbito donde se genera tanto conocimiento, a tantos niveles, en tantos ámbitos, sientes que la aguja es una especie de despertador social que va, digamos, marcando los tiempos y en la medida de lo posible también ese impulsor nato? ¿Y hasta qué punto crees que esas administraciones poco a poco van entendiendo que efectivamente, bueno, pues la aguja puede ser esa lanza, ¿verdad? Ese rompehielos que vaya marcando la senda. Pues la verdad es que yo creo firmemente en que la Universidad de Jaén tiene que ejercer un fuerte liderazgo social en nuestro territorio. Nosotros, tanto el equipo de gobierno de la Universidad de Jaén como el resto, estamos tratando de hacerlo. No es fácil, no es fácil, porque, bueno, las cosas en el pasado probablemente se han hecho de una forma distinta y romper la inercia del pasado cuesta. Pero también detecto en la sociedad y también en la propia comunidad universitaria pues vientos de cambio, detecto vientos de cambio y detecto que hay cada vez un número mayor de personas que ven con buenos ojos y que cada vez se suman, se van sumando a ese carro de que la universidad ejerza ese liderazgo que, ojo, que además creo que le corresponde, que no es algo que lo hacemos, bueno, pues de una forma un tanto voluntarista. No, no, es que creo que tenemos la obligación de hacerlo. Por tanto, en mi caso no lo contemplo como una opción, es una obligación. Me siento cómodo porque cuando hago mi balance al final de la noche o al principio de la mañana cuando me estoy duchando, creo que estoy haciendo lo que debo hacer y me permite dormir toda la noche muy tranquilo. Asumiendo, como he dicho, que mi posicionamiento, pues que es un posicionamiento que va en la línea de la UJA y Jaén siempre en vanguardia, en defensa de sus intereses y para conseguir lo mejor, lo mejor para nuestra universidad y lo mejor para nuestra tierra, porque la universidad, yo lo he dicho anteriormente, es el buque insignia de la provincia de Jaén. En ese contexto de entregarme en cuerpo y arma a la UJA y a la provincia de Jaén, pues la verdad es que me siento satisfecho, me siento ilusionado, me siento con fuerza y no me quita ni un minuto de sueño hasta ahora en los siete meses, todas las noches duermo como un niño pequeñito. Porque creo que lo que dije en campaña es lo que estoy haciendo. Para mí, y lo digo de forma muy clara, decir y hacer es lo mismo. Y cuando uno dice que va a hacer algo es porque ya lo ha iniciado. Son, entiendo que probablemente valores que, bueno, en la sociedad hoy en día se pueden entender un tanto, bueno, raros, pero yo creo que ese tipo de valores los tenemos que ir recuperando y la sociedad yo creo que poco a poco los va valorando cada vez más. Te voy a pedir para terminar, Nicolás, rector, que le pongas un titular a estos siete meses que llevas en el gobierno como rector de la universidad. ¿Cuál podría ser ese titular? Pues yo pondría el titular que después de analizar, bueno, mi conocimiento de la universidad de Jaén es amplio, llevo pues casi 30 años en política y gestión universitaria en distintos ámbitos, ¿no? Pero después de estos siete meses entiendo como titular que la universidad de Jaén no solo es que debe hacer otras cosas y hacerlas de otra forma, sino que tiene que hacerlas. ¿Por qué? Porque vivimos momentos de cambios acelerados y si no lo hacemos y no vencemos esa resistencia al cambio, pasaremos a ser una universidad irrelevante. Por tanto, me quedo con ese titular y es la necesidad de hacer otras cosas y de hacerlas de otra forma. Pues lo dice un rector que se ducha reflexionando, no sé si cantando también, pero al menos meditando acerca de lo que es el día a día. Aquí en la universidad de Jaén. Nicolás, teníamos pensado pues casi 10-15 minutos, pero al final hablar contigo es profundizar y profundizar, ¿verdad? Y estamos encantadísimos de tenerte aquí. Yo la verdad es que para mí es un placer cada vez que me llama Julio aquí a la radio de la universidad. Soy una persona que le gusta conversar, le gusta dialogar, le gusta intercambiar puntos de vista y sobre todo me siento cómodo porque yo me expreso con naturalidad y con autenticidad. Asumiendo, asumiendo una cosa importante, no se puede gustar a todo el mundo y no estoy dispuesto a gustar a todo el mundo. Quiero intentar hacer las cosas para que nuestra universidad crezca, para que nuestro territorio tenga más oportunidades de progreso. ¿De qué forma? Pues de una forma distinta, haciendo cosas distintas de otra forma. Eso no va a gustar a todo el mundo, pero es que no me lo planteo así. Por tanto, bueno, pues hablar y hablar de estos temas, hablar de aspectos académicos, de aspectos universitarios, pero también hablar de aspectos sociales. A mí es algo que me apasiona, me encanta y podríamos estar aquí, pues, y sobre todo contigo que también eres un magnífico conversador, persona que conoce muy bien la universidad y que la llevas muy dentro. Entonces, podríamos estar horas. Sin lugar a dudas. Bueno, pues voy a saludar, antes de despedirte, a Rafa, a Volafia, que está dando vueltas ya, como diciendo, a ver dónde vamos ahora, ¿verdad? Judero, para llevarte a diferentes sitios. También lo saludamos aquí y, desde luego, le damos enhorabuena por su labor. Rector, Nicolás, muchísimas gracias, de verdad, por haber estado aquí. Muchísimas gracias a ti, Julio. Y nada, solo decirte que, bueno, lo he dicho muchas veces, estás haciendo una labor magnífica, desde hace ya mucho tiempo, al margen de tu actividad académica, que, por supuesto, es satisfactoria e investigadora, pero en este ámbito de, bueno, de la radio, de la comunicación, de actividades que, bueno, alguien las tiene que liderar. Y llevas tiempo liderando este tipo de actividades que, desde mi punto de vista, también le dan un sello diferencial y un sello muy singular a nuestra universidad, que nos hace, bueno, pues ser una universidad que somos referentes en determinados ámbitos. No podemos ser referentes en todo, pero sí tenemos que identificar determinados ámbitos en donde debemos, bueno, singularizarnos y, en la medida de nuestras posibilidades, pues, bueno, mostrar nuestras fortalezas y nuestras capacidades. Pues muchísimas gracias, Debera, por todo. A ti. Seguimos con nuestros invitados e invitadas aquí en Encuentros UJA 2024. Encuentros UJA 2024. Todo lo que puedas imaginar y más es posible aquí, en la Universidad de Jaén. Pues seguimos en directo en este programa especial Encuentros UJA 2024. Hace un momentito pasaba por aquí la presidenta del Consejo de Estudiantes, María Martos Martínez, a quien vamos a intentar tener también en onda y frente a las cámaras de UJA TV, porque ella nos puede contar mucho acerca del perfil del alumnado UJA y qué se está haciendo en ese Consejo de Estudiantes de la Universidad de Jaén. Bueno, son muchos los titulares que nos deja la entrevista a nuestro querido rector, entre ellos cuestiones que tienen que ver mucho con la comunicación y con el desarrollo territorial, porque habla de una universidad potente, punta de flecha, podríamos decir, del territorio de nuestra provincia, asumiendo esa responsabilidad transformadora y el liderazgo, desde luego, para generar riqueza y desde luego un tejido homogéneo que luche precisamente por la identidad de nuestra provincia. Sobre todo ello y más cuestiones, vamos a hablar con Alberto del Real Alcalá, vicerector de Comunicación y Desarrollo Territorial de la Universidad de Jaén. Alberto, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, conceptos, ¿verdad? El desarrollo territorial, los recursos, generar riqueza, generar desde luego también una identidad fuerte, potente, diferencial, la de la Universidad de Jaén, lo decía Nicolás Ruiz Reyes, todo esto tiene mucho que ver con la comunicación, desde luego. La verdad es que sí, el vicerectorado que yo, del cual soy responsable, Comunicación y Desarrollo Territorial, tiene esas dos facetas, Comunicación y Desarrollo y Impulsar el Desarrollo de la provincia, y una está implicada en la otra. El tema del desarrollo territorial es una faceta novedosa, que la Universidad de Jaén ha añadido ahora, que en el equipo de gobierno de Nicolás Ruiz, y tiene una justificación muy clara, y es que, bueno, nos dimos cuenta que la provincia de Jaén se quedaba atrás y que la universidad no puede mirar hacia otro lado, y por lo tanto, que estamos mirando de frente y estamos ayudando, a partir de la unidad de los jiennenses y del apartidismo que tiene la universidad, a que se realicen todos aquellos proyectos que son estratégicos para nuestra universidad, vamos a impulsar eso y hacerlo, lógicamente, con los demás agentes sociales y políticos de la provincia. Importantísimo esto que comentas, agentes sociales, activos, estáis a punto de presentar ese plan de desarrollo, ¿verdad? Es la primera vez que esta universidad va a elaborar un plan de impulso al desarrollo territorial de la provincia de Jaén, y lo estamos elaborando en el vicerrectorado, y se va a presentar el día 29, con casi toda probabilidad, a los medios de comunicación y lo presentará el rector. Y ahí daremos a conocer a la sociedad, pues, todos aquellos instrumentos que vamos a utilizar para llevar a cabo este impulso y para aquellos proyectos que están en cajones y tienen telarañas, tratar de sacarlos, y para extender la universidad a la provincia. Nuestros dueños son la sociedad jiennense y, por lo tanto, los jiennenses y las jiennenses debemos de ir allí donde están ellos, ¿no?, y es en toda la provincia. Vamos a tratar también de impulsar una red de ayuntamientos UJA y unos centros permanentes en algunas localidades que se puedan poner, que cumplan determinados requisitos, para, a partir de ahí, con esa estructura nueva, porque sin estructura es muy difícil, con esa estructura en la provincia, generar riqueza y traer cash a nuestra tierra. Dentro de poquito también, el lunes en concreto, el lunes 22, se presenta ese plan de divulgación científica y de la innovación que pretende, justamente, llevar la ciencia a los rincones de nuestra provincia, hacer que, bueno, que la sociedad jiennense se embevezca de todo el potencial de la producción científica y de todo lo que es, bueno, pues el trabajo de los y las investigadores e investigadoras de nuestra universidad. Ese es un objetivo estratégico de la Universidad de Jaén, del vicerectorado que regentas. ¿Cuáles son otros objetivos estratégicos que te parecen fundamentales? Si me permite, ese objetivo es súper estratégico. Tiene que ver con la comunicación, que la universidad no sea una jaula de cristal, de modo que la investigación que se haga en la universidad, pues se convierta en innovación para las empresas, pero también se transmita a la sociedad y, sobre todo, a las generaciones más jóvenes, con un doble objetivo. Uno, que la universidad es sociedad. Y dos, que despertar vocaciones científicas, que es muy importante, en la gente joven, donde están nuestros futuros alumnos y donde, bueno, las generaciones nuevas queremos contar con ellas y queremos contar con ellas, no cuando vengan a la universidad, sino ya. O sea, desde estar en contacto con ellos y con sus familias, con sus padres, con los orientadores de los centros, pues desde los 10, 11 o 12 años, para que, bueno, sientan, perciban y vivan que la universidad es Jaén y la universidad de nuestra tierra y que es su universidad. El rector destacaba, bueno, pues describía, subrayaba el adjetivo universidad cercana. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Yo creo que una de las características de este equipo de gobierno, porque así lo ha marcado el rector y los vicerrectores que, bueno, le ayudamos a cumplir su programa electoral, pues, lógicamente, compartimos ese criterio, es que la universidad debe abrirse a la sociedad y que, si la sociedad no tiene sentido... O sea, dar una formación a élites no es la función de una universidad pública como la de Jaén, sino a dar una formación que llegue a todos los rincones de nuestro territorio natural, al menos, que es la provincia de Jaén, porque no tenemos que olvidar que la universidad es un derecho fundamental. Es el derecho a la educación para que, formándose a través de los títulos que podemos ofertar a la sociedad jiennense, las personas, sobre todo de nuestro entorno, los jiennenses y las jiennenses, tengan posibilidad de realizar un mejor proyecto de vida del que, en principio, tengan señalado, pues, por las circunstancias familiares o personales que cada uno, bueno, tiene, ¿no? Entonces, la universidad tiene que ser un ascensor social y la universidad tiene que estar abierta a que ese derecho fundamental lo realicen los y las jiennenses. Y tenemos muchos datos, entre ellos, que, bueno, pues, ha aumentado muchísimo la formación de las personas que se matriculan en la universidad desde que se creó la UJA y, sobre todo, las mujeres. Las mujeres es una parte, es más de la mitad, o la mitad al menos, de la sociedad jiennense de la cual no podemos prescindir. Si ellas no están, la provincia de Jaén no va. Y, por lo tanto, tenemos que contar con ellas, con unos y con otros. No tiene sentido contar solo con la mitad de la provincia. Esto es desperdiciar un montón de talento y, desde luego, desde el vicerrectorado, desde el Secretariado de Comunicación y del Secretariado de Desarrollo Territorial, pues, no estamos dispuestos a que sea así, sino todo lo contrario. Convicción y firmeza en tus palabras. Bueno, además, en tu caso, Alberto, antes de ser elegido como vicerrector de Comunicación y Desarrollo Territorial ya llevabas, ¿verdad? Un itinerario, digamos, una experiencia más que dilatada en todo esto de la defensa de los derechos de la provincia, de la universidad y un largo etcétera, ¿no? Yo soy catedrático de Filosofía del Derecho y, en un determinado momento, cuando el antiguo rector, donde la universidad tenía otros criterios y estaba más encerrada, pues, lo que era, bueno, los muros académicos, dio la voz de alarma de que, desde la Junta de Andalucía, el modelo Velasco no arrinconaba e incluso podía derribar a la universidad, pues, un grupo de catedráticos decidimos defenderla, no solamente en las aulas, sino también en las calles. Y fui fundador de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Universidad de Jaén, que hoy continúa y de la cual sigo siendo miembro, durmiente, lógicamente, que tiene un coordinador, que es Antonio Garrido, y que, bueno, conseguimos, pues, parar ese golpe, ¿ves? Se reconozca o no, la Plataforma consiguió parar ese golpe que la Junta daba y hoy en día, bueno, pues, la Plataforma sigue estando ahí viva y yo tengo la experiencia de haber estado, bueno, he cogido pancartas, no solamente libros, ¿no?, y tizas en la pizarra, sino también pancartas para defender a nuestra universidad y a nuestra tierra. Y me mueve y, por lo tanto, nos mueve algo muy concreto, y es el amor a la aguja, porque es el buque insignia de la provincia, y el amor por la provincia de Jaén. Entonces, el amor lo puede todo, el amor mueve montañas, y nosotros estamos enamorados de nuestra tierra, y lo que queremos es que nuestra tierra siga para adelante. No entendemos que un día tras otro, un mes tras otro, un año tras otro, proyectos se queden atrás, y nosotros estamos ahí para impulsarlo, para hacer de pegamento entre las administraciones, allí donde esté la universidad, que es apartidista, y promocionar la unidad de los jiennenses. Cuando los jiennenses somos fuertes, bueno, perdón, estamos unidos, somos muy fuertes. Tenemos el ejemplo del otro día, se aprobó la declaración, de enviar la declaración de paisaje del olivar, patrimonio de la humanidad, bueno, pues, a la UNESCO, y ahí estuvimos todos los jiennenses unidos, y la universidad hizo de pegamento, que no quepa la menor duda, y esa es su función también, y cuando tiene que decir, aquí tenemos que estar los jiennenses, lo decimos también, con contundencia, y al mismo tiempo, bueno, pues, estableciendo relaciones amistosas y dialogantes, y viendo y haciéndole ver a las administraciones que la universidad estamos para eso, para impulsar, y para que crezcamos todos. Yo te iba a preguntar, precisamente, por conceptos como la cohesión, la unión, el diálogo, que no tiene por qué estar asociado, ni muchísimo menos, a una posición beligerante, pero sí contundente, como tú decías. Este equipo de gobierno, y a mí cuando me llamó el rector, pues, ya me conocía cómo era, este equipo de gobierno, en general, y el rector, sobre todo, bueno, es reivindicativo. Pero es que, ¿quién no es reivindicativo? Tal como nos encontramos desde el punto de vista de la Universidad de Jaén, que intentó, bueno, que tuvo un empuje muy fuerte, de una detracción económica muy fuerte, para poder prestar un servicio público y un derecho fundamental, con la provincia de Jaén, que tenemos proyectos estratégicos que nos impiden, bueno, pues, desarrollar esta provincia, ¿no? Es imposible no ser reivindicativo, pero al mismo tiempo somos dialogantes, y al mismo tiempo que somos contundentes, al mismo tiempo somos muy dialogantes, no nos mueve, yo lo puedo decir así, nuestro mundo no es de este reino, no es del reino de los partidos políticos, por lo tanto, cuando nosotros aparecemos, aparecemos como una institución apartidista, independiente, que está acostumbrada a la pluralidad, en todos los sentidos, en todas las dimensiones, y que es de nuestro tiempo, y yo creo que eso a todo el mundo le gusta, y en ese sentido, bueno, pues nosotros estamos para hacer eso, ¿no? Esa es nuestra función. Creo que vamos a conseguir éxitos, porque la universidad nunca ha tenido este papel de agente social transformador que empuje, porque, tengo que decir la verdad, yo, desde mi punto de vista, todas las administraciones empujan, pero creo que la aguja empuja como un toro bravo, pero es que no tenemos mucho tiempo, porque no hemos quedado muy atrás, y tenemos solo seis años, que no es mucho tiempo para darle la vuelta al calcetín, y yo creo que, en la medida de lo posible, vamos a conseguir éxito. Bueno, pues, supongo que estos encuentros UJA 2024 son, bueno, la clara, ¿verdad?, manifestación y el claro ejemplo e ilustración de que la UJA también lo que pretende es captar ese talento de la provincia, ¿no? Es decir, hacer una llamada al alumnado futuro, potencial, para que la gente de nuestra tierra estudie en su universidad y no tenga que ir a otros lugares, ¿no? Hay que decir que otro de los objetivos del equipo de gobierno, que lo repite mucho el rector, es captar el talento. Claro. En la provincia de Jaén hay muchísimo talento, pero está oculto, no está disibilizado. Lo tenemos ahí, en un pueblo, en otro, en la capital, en Linares, en cualquier ciudad o incluso aldea, de personas muy destacadas que solo necesitan que una institución pública como la Universidad de Jaén le dé la posibilidad y la oportunidad para mostrar su talento y luego devolver ese talento a la sociedad, porque son personas, personas con talento van a ser personas que una vez que estén bien formadas van a ser creativas, van a generar con su actividad, seguramente empleo, van a devolver a la sociedad gran parte de lo que reciban y esa es nuestra función. Y los programas de captar talento, de que los alumnos y el talento de nuestra provincia estudien la Universidad de Jaén es muy importante para nosotros y nosotros vamos a intentar captar ese talento, todo el que se pueda, pero también hay que decir a los alumnos de la provincia que tienen una gran universidad. Que la provincia de Jaén también está invisibilizada, si hacemos la comparación de muchísimas maravillas que están ocultas, que no ponemos en valor, pues la universidad también tenemos que ponerla en valor porque tenemos una posición, pues si no estoy equivocado, la posición número 17 de universidades en España, de 80 y tantas universidades que hay en España, públicas y privadas, la UJA solo con 30 años está a la 17 y en Andalucía tenemos una posición también muy destacada. Tenemos una gran universidad con medios muy modernos, con inversiones que permiten o facilitan la formación, la investigación, la práctica y ahora estamos en la fase también de transferir ese conocimiento, esa formación y esa investigación a las empresas de la provincia, a generar proyectos y atraer riqueza a esta tierra. Pero que tengan en cuenta eso todos los alumnos y los padres de familia que esta es una gran universidad que hay cuestiones donde le ganamos a la Universidad de Granada o a la de Córdoba o a otras. Hay otras, lógicamente, donde todavía tenemos muy pocos años, donde frente a universidades que tienen 500 años pues tienen más experiencia y llevan más rodaje, pero que la calidad de la enseñanza es magnífica y la calidad de la investigación, bueno, pues es apreciada por todos y no tenemos más que ver dónde ha venido el CTDex, que es un centro de vanguardia del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Defensa el Ejército no va a mirar que sea en esta ciudad o en la otra por unas cuestiones u otras sino porque aquí va a encontrar formación y talento para generar progreso y para dar pues al Ministerio de Defensa lo avance y la tecnología que la Universidad de Jaén va a poner a su disposición. Pues un verdadero placer. Alberto del Real Alcalá, vicerector de Comunicación y Desarrollo Territorial, enhorabuena por tu labor, por vuestra labor y desde luego son objetivos los que os habéis marcado ambiciosos pero más que factibles y desde luego gratificantes no sólo para la UJA sino también para la provincia de Jaén. Pues nada, encantado de estar aquí y compartimos la enhorabuena por lo que te toca también. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias. 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 Alcalá. Decía, si tuviéramos que destacar, bueno, pues son muchos, ¿verdad? generación del conocimiento, bueno, pues orgullo, transformación, retorno de la riqueza, captación de talento y un largo etcétera que desde luego vienen a confluir y vienen a sintetizarse en ese concepto que es el encuentro, que es el diálogo, que es la cohesión, que es la unión y que desde luego es la proyección institucional, la de la identidad de la Universidad de Jaén que en definitiva es también identidad del territorio de nuestra provincia. Bien, pues sobre todo esto seguramente vamos a hablar con la vicerectora de Estudiantes y Empleabilidad. ¿Cuánto me gusta? ¿Cuánto me gusta ese aditivo, verdad? Porque María Teresa Pérez Jiménez, ¿qué tal? Bienvenida. Buenos días. Gracias, Julio. Decía que tú eres muy consciente, ¿verdad? De todo el itinerario, de todo el desarrollo, es decir, antes de, que es justamente lo que estamos viendo ahora mismo, es decir, cómo captar alumnado para la Universidad de Jaén el desarrollo, el durante, pero luego efectivamente el horizonte, la empleabilidad, el futuro y eso desde luego es labor constante y diaria del vicerectorado que en este caso diriges, ¿verdad? Sí, efectivamente. Si nosotros nuestra labor fundamental va orientada al cuidado y atención de todos nuestros estudiantes y consideramos tales no solo a los que están ahora mismo cursando aquí con nosotros algunos de los títulos oficiales de grado o de posgrado o de títulos propios de la Universidad de Jaén, sino también a los que pueden ser nuestros futuros estudiantes, a los que dedicamos estos espacios de encuentro UJA y por supuesto también a los que ya han terminado, pero son embajadores de alguna manera de la Universidad de Jaén a través de nuestro programa alumni. Pero llevas toda la razón, Julio, en que la Universidad es un periodo de la vida en el que se viene a aprender, se viene a estudiar, pero pensando en un horizonte de trabajo y de empleabilidad. Uno estudia para luego poder trabajar, para poder conformarse a todos los niveles personal, profesional, familiar, etcétera y por supuesto que hay una preocupación importante no solo de este vicerectorado sino del rector y de todo el equipo. Quería preguntarte porque muchas veces las palabras quedan ahí, son conceptos abstractos, pero en el caso del vicerectorado que regentas hay una serie de secretariados con una serie de funciones. A mí me gustaría que nos contaras un poquito porque hay mucha tela que cortar. Efectivamente, pues fíjate, te lo voy a decir por un orden que yo lo veo como muy lógico. Tenemos el secretariado de acceso, admisión a la universidad y relación con los centros de la provincia, con los colegios, institutos, que el responsable del mismo es José Rodríguez Avi y a través de este secretariado pues lo que preparamos es todo el acceso y ambición a la universidad, una cuestión que importa, que interesa muchísimo al alumnado de primero y segundo de bachiller, qué requisitos tienen que reunir, cómo van a ser los exámenes, cuál es la famosa nota de corte y todas estas cosas que tanto le interesan y eso es, aunque parece que no, que los exámenes son en junio y en julio, pero es una tarea de todo el curso, es una tarea que absorbe muchísimo y que da muchísimo trabajo y que hay que hacer muy bien y además lo que es la relación con los colegios y los institutos que nosotros en el vicerrestaurado creemos que es, no es una cuestión baladí, es muy, muy importante el mantener una gran relación con nuestros colegas, profesores, orientadores de los centros y de los colegios porque tiene que haber una ida y venida entre lo que es la universidad y lo que son los colegios y los centros para que todo pueda funcionar correctamente. Después tendríamos el secretariado de atención al estudiante y procesos académicos, ya que los tenemos aquí con nosotros, de los encarga Nuria Ruiz Fuente y es un secretariado en el que hay una relación constante con los estudiantes porque son muchísimas las cuestiones a las que diariamente tenemos que atender. Tantas cuestiones como los 16.000 estudiantes que tenemos en la universidad y que en un momento determinado pueden requerir algún tipo de ayuda, información, cuidado y ahí estamos nosotros para intentar encauzar, orientar, ayudar en lo que sea necesario. Te voy a interrumpir, discúlpame porque me parece interesante, creo, lo que te voy a plantear o la pregunta, después nos comentarás el otro secretariado, porque en vuestro caso no solo es que atendáis a lo que son los requerimientos del alumnado, no solo la demanda del estudiantado, sino que además sois proactivos, es decir, buscáis dónde puede estar el problema aunque realmente no os llegue la pregunta o no os llegue el requerimiento, hacéis un sondeo casi como observatorio. Sí, efectivamente, porque ya la experiencia te hace ver que hay situaciones a las que tienes que atender y lo que intentamos es anticiparnos para, no solo, Julio, desde el punto de vista egoísta, entiéndeme, de evitar el problema, sino de que los estudiantes que están aquí con nosotros estén atendidos en aquello que necesitan, ¿no? Por ponerte un ejemplo, en relación a aquellos estudiantes que puedan tener algún tipo de dificultad, alguna necesidad educativa especial, pues intentamos anticiparnos. Luego tenemos un servicio de atención al estudiante en el que todas las cuestiones relativas a las becas y las ayudas están a la orden del día, ¿no? Entonces, sí quiero que se vea que la universidad tiene esa preocupación por sus estudiantes a todos los niveles, no solo el académico, a todos, intentamos llegar por lo menos hasta donde humanamente podemos, ¿no? El equipo está muy concienciado en esta función tan importante y tan bonita que tenemos por delante y que queremos hacer pues de la manera más correcta posible, claro que sí. Nosotros desde luego constatamos y damos fe, ¿verdad? Porque estamos trabajando codo con codo con el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad en cuestiones tales como ahora lanzar un programa con alumnado bueno de Aspergeritea, ¿verdad? Eso va a estar en breve en onda y por lo tanto le planteaba a nuestra invitada a la Vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad estas cuestiones que evidentemente son tan importantes el adelantarse, el anticiparse y luego quedaba ese secretariado, ¿verdad? Luego tenemos tenemos otros dos más el secretariado de Asociaciones Estudiantiles y Alojamiento Universitario Colegio Mayor Domingo Sabio que es el que lleva nuestro compañero Rafa Moreno del Castillo entonces bueno aquí nos encargamos de gestionar el día a día del Colegio Mayor y de los apartamentos y luego la relación con las asociaciones de estudiantes que creemos que son pues uno de los núcleos más importantes y a los que se les debe dar pues una participación y un protagonismo en nuestra universidad ¿no? Perdón, las asociaciones tienen que ayudarnos a dinamizar el campus a realizar actividades de toda índole lúdicas por supuesto pero también académicas y solidarias y culturales y sociales y de todo tipo porque también está en el interés del vicerrectorado el que nuestros estudiantes perciban de alguna manera pues la suerte que tienen de poder gozar de esta etapa universitaria que tampoco todo el mundo puede hacerlo ¿no? y no hay que esperar a salir con tu título en la mano para devolver a la sociedad aquello que que te ha prestado sino que todo lo que podamos hacer durante esta etapa también queremos concienciar de que hay que dar ese paso adelante y apostar de alguna manera por aquellas personas que puedan tener algún tipo de dificultad ¿no? a ese nivel en este sentido y en relación a las asociaciones ha sido una apuesta clarísima del rector el darles una confianza extra para que ellos sean capaces de gestionar ese presupuesto con los que podemos contar pues para realizar todo este tipo de actividades ¿no? y luego por último tenemos el Secretariado de Emprendimiento Empleabilidad y Programa Alumni que lleva María Rosa Vallecillo Gámez y bueno pues este es precisamente esa continuidad de la que hablábamos antes porque se trata de emprendimiento estudiantil queremos intentar vemos que es difícil pero inocular ese virus del emprendimiento a los estudiantes eso por una parte y sobre todo esta es nuestra intención el dar a conocer de una manera mucho más clara todas las opciones todos los programas que son muchísimos que tenemos en la universidad y que están muy desaprovechados entonces es una de nuestras tareas fundamentales para este curso ¿no? y aparte el Programa Alumni que ahora pues también como sabe Julio estamos poniendo en marcha vamos a presentar a final de febrero con Intervendrá y estará el rector con nosotros el Programa Alumni que hemos llamado Paseo de la Fama para dar a conocer pues las trayectorias de egresados personas egresadas de nuestra universidad que están por el mundo pues dando lo mejor de ellos mismos pero nosotros queremos que eso sea una proyección de la universidad y aparte un espejo en el que se puedan mirar los que ya están aquí con nosotros y los que puedan venir en el futuro ¿no? entre todos tenemos que hacer universidad y tenemos que hacer que nuestra universidad de Jaén ocupe el lugar que le corresponde que sea grande en todos los aspectos referentes embajadores como decía María Teresa Pérez desde luego ese retorno ¿verdad? porque lo que hoy se mueve aquí en Encuentro Suja durante estas dos semanas en realidad es no solo el futuro de la universidad de Jaén sino el futuro del alumnado el futuro de la provincia ¿verdad? es ese tejido humano, social, cultural académico y un largo etcétera a propósito que estamos preparando aquí en la radio de la universidad de Jaén y en UJTV un programa que ya estamos grabando ¿verdad? con alumnos y alumnas egresados y egresadas que lleva por título Semillas Uja y estamos haciendo ese sondeo ¿verdad? de dónde están esas personas hoy en día bueno dónde está la marca Uja dónde está el talento Uja qué es lo que hacen hemos entrevistado a dibujantes de cómics hemos entrevistado también a personas que están impartiendo docencia en enseñanza secundaria y bueno y un largo etcétera escritores y también nos vamos a centrar en ese proyecto Hipatia dentro de poquito ¿verdad? con las mentorías con Daciu hacéis muchísimas cosas María Teresa muchísimas muchísimas cosas bueno la última pregunta que te voy a plantear es ¿cuáles son bajo tu punto de vista los retos más inmediatos que debe asumir la Universidad de Jaén? ¿en general? sí pues yo creo que coincidiendo absolutamente con lo que el rector va diciendo siempre que tiene oportunidad la Universidad de Jaén tiene que ser el motor de nuestra provincia eso hay que conseguirlo como sea y es muy importante el que seamos capaces de mentalizar a todos los que formamos parte de esta gran casa que es la Universidad de Jaén no solo a nuestros estudiantes por supuesto los que están los que estuvieron y los que van a estar sino todos los que trabajamos aquí a las familias que envían a su hijo aquí a estudiar con nosotros que hay que hay que apoyar esa estrategia que tiene el rector ¿no? para hacer de la Universidad de Jaén el motor ya lo es pero potenciar el que sea ese motor de toda la provincia ¿no? y que yo pienso que si todos remamos en el mismo sentido todas las instituciones y dentro de la nuestra todos los que la conformamos pues esa idea fundamental de que la Universidad de Jaén sea el motor de la provincia conseguirlo yo cada vez veo más ilusión en este sentido no sé y creo que que se debe si creemos en ese sueño que por otra parte es un sueño real ¿por qué no? pues podemos conseguirlo tres invitados han pasado por estos micrófonos y en los tres he percibido justamente eso que sois personas que creéis en lo que en lo que hacéis se nota muchísimo en la en la expresión verbal en la entonación en el énfasis yo destacaría entre las muchas cosas que has comentado un momento en el que casi en un punto álgido ¿verdad? de expresividad dijiste apostar es decir bueno el trabajo diario el creer desde luego y la firmeza y la contundencia como decía Alberto del Real antes en lo que en lo que es labor y en lo que estáis haciendo le preguntaba al rector ya para terminar María Teresa bueno ¿cuál sería el el digamos titular que le pondría estos primeros meses en el cargo como rector de la Universidad de Jaén ¿cuál es la idea? ¿cuál es digamos ese grado de satisfacción que tú tienes ya transcurrido siete meses? siete meses pues fíjate Julio esto como claro somos personas y tenemos nuestras limitaciones yo soy muy consciente de las mías obviamente y a lo largo de estos siete meses he ido pasando por etapas distintas de miedo de incertidumbre ahora estoy en una etapa de estoy contenta contenta porque bueno ya soy más consciente de lo que tengo entre manos y sinceramente le doy la gracia al rector mentalmente no a él personalmente todos los días de decir bueno qué oportunidad tan maravillosa de hacer algo por mi universidad y por las personas que tengo a mi alrededor por las personas que tengo cerca entonces el aprovechar ese día a día para mí es muy importante y yo un titular ya te digo yo ahora estoy contenta y con muchas ganas de seguir adelante ya asomeado se me han pasado pero es un poco el como decir a nuestra provincia de Jaén Jaén atento que la universidad va a por ti pero que quiere contar contigo como un toro bravo decía Alberto tirando y remando como un toro bravo María Teresa Pérez Jiménez vicerectora de Estudiantes y empleabilidad ha sido un verdadero placer y bueno que sean muchos años en los que coincidamos y que sigamos hablando sobre ese futuro marcado sobre ese sueño que tú decías que es más que factible alcanzable y desde luego para el que hay que trabajar todos en unión muchísimas gracias muchas gracias a ti Julio bueno pues seguimos 11 de la mañana casi tenemos un largo plantel de invitados e invitadas nuestro siguiente invitado de hecho es José Rodríguez Abi a quien se ha referido verdad la vicerectora de Estudiantes y empleabilidad y bueno él tiene como función él es director del Secretariado de Acceso y Admisión a la Universidad y Relaciones con los Centros de Secundaria y Ciclos Formativos ya lo tenemos aquí justamente en el estudio de la Radio Universitaria frente a las cámaras de UJA TV inmortalizando el instante nuestro querido José Antonio Ruiz Eliche técnico de nuestra radio José que tal bueno pues aquí un poquillo con la emoción del momento yo me lo suponía bueno José es que ahora mismo tiene que estar en muchos frentes verdad no solo aquí en el encuentro UJA en el cuartel general casi se puede decir en el espacio sino que tiene que estar pendiente de muchísimas cuestiones porque esto no solo es una proyección inmediata dentro de lo que es la bueno la orografía del campus de las lagunillas esta Universidad de Jaén sino que tiene que estar en contacto con los diferentes centros los diferentes bueno un largo etcétera ¿no? todos los stands y todo el montaje y todo el tejido que supone en este caso los encuentros UJA a mí me gustaría preguntarte José lo decía la vicerectora antes uno puede pensar vamos a ver pruebas de acceso ¿verdad? a la universidad o encuentros UJA cuestiones puntuales en un momento dado pero que llevan una planificación y una organización muy 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 exhaustiva y de meses ¿no? sí la verdad es que es de estas cosas que es un engranaje de esto de que basta con que una cosa se estropee para que todo salga mal es la ley de Murphy ¿no? si algo puede salir mal saldrá mal ¿no? entonces pues hay que tener en cuenta muchas cosas vamos a mover más de 5.000 estudiantes de toda la provincia con lo que eso supone de infraestructura pues de viajes de desplazamiento y demás luego después también pues tienes que tener aquí una atención tienes que tener un cuidado tienes que intentar mostrarles lo mejor posible del campus también tienes que intentar que ellos colaboren porque muchos cuando se ven aquí pues lo que más les apetece a lo mejor es irse a dar una vuelta incluso algunos irse al Jem Plaza que lo tenemos aquí enfrente entonces pues sí realmente es un tema que lleva bastante tiempo además luego te vas dando cuenta de que por mucho que lo has pensado siempre hay algo que lo dabas por hecho que al final acabas teniendo problemas pero bueno me lo vamos solucionando yo creo que va saliendo por lo menos las dos sesiones que llevamos ahora mismo van saliendo aceptablemente bien por lo menos con lo que se pretende bueno tú te mueves por los diferentes centros tienes que ir captando verdad la atención realmente la universidad ya de por sí viste de gala pero es lo que tú dices tienes que ir un poco marcando esos puntos subrayando el atractivo cuáles son las virtudes de nuestra universidad que son muchas también como decía eso tú te lo planteas constantemente es decir cómo hacemos que esta universidad no solo sea sino que parezca atractiva pues la verdad es que sí es un tema que nos preocupa bastante desde el vicerrectorado más concretamente mi parte por la relación que tengo que tener con los centros de secundaria que afortunadamente es excelente hay que reconocer que colaboran muchísimo y creo que tenemos un intercambio bastante fluido entre ellos y nosotros en definitiva nos dedicamos a lo mismo lo que queremos es lo mejor para los alumnos es darle una formación que les permita luego hacer una vida en la que puedan vivir pues de un trabajo digno un trabajo en condiciones y con unas condiciones de vida pues lo mejor posible entonces sí realmente es cierto que tenemos que me gusta hacerle hincapié a los alumnos en que la Universidad de Género es una universidad que está muy pensada hacia los alumnos es decir creo que tenemos claro todos que lo más importante que tenemos son nuestros alumnos y entonces desde el principio yo creo que en prácticamente todas las carreras en todas las titulaciones pues lo que los alumnos nos preocupan mucho es decir estamos realmente preocupados por ellos lo intentamos seguir intentamos formarlos no solamente desde el punto de vista académico lo mejor posible sino también haciendo un seguimiento de sus necesidades en caso en caso que lo necesiten y lo que queremos es preparar no solamente buenos profesionales sino también personas que sean buenas personas que sean capaces luego después de rendir de volver a la sociedad lo mucho que la sociedad le está dando a ellos porque realmente todo lo que es la universidad y demás es caro entonces es un regalo que le hace la universidad a los jóvenes entonces hay que formarlos entiendo yo es muy importante que ellos se den cuenta de ese regalo que tienen que sean capaces de aprovecharlo y que luego después ellos sean capaces de devolverlo a la sociedad en la forma de profesionales y de personas bien formadas con unos grandes conocimientos y que luego sean capaces de aplicarlo en todos los ámbitos de la vida porque realmente aquí preparamos gente para todos los ámbitos de la vida no preparamos profesionales preparamos personas preparadas para después muchos ámbitos de la vida devolver eso a la sociedad yo recuerdo José cuando me examiné de selectividad antes antes de examinarme que el alumnado siempre en aquel COU ¿verdad? tenía ese miedo no conocíamos la universidad eso parecía un salto de vértigo absoluto bueno nos contaban casi eran leyendas urbanas ¿no? pues sí en la universidad se hace tal cual era como otro universo era como otro mundo tu función desde luego es la de ir planificando ir bueno haciendo que de alguna forma el alumnado se vaya familiarizando con lo que es la universidad y que ese salto no sea tan drástico sino que sea una entrada ¿verdad? casi con alfombra roja hombre esa es la idea bastante complicada luego son las carreras como podemos ponerles problemas adicionales la idea que tenemos también en estos encuentros es que ellos al ver la universidad al ver los edificios al ver la gente que son ellos hace un año es decir sus compañeros que hace un año estaban con ellos en el instituto son los que están ahora son los que están ahora aquí y sigo creyendo que son nuestros mejores embajadores es decir los alumnos de aquí son los mejores embajadores porque son los que están convenciendo a los demás de que realmente aquí merece la pena estudiar si creo que nosotros nos veíamos la universidad hace ya años todo lo del COO madre mía veíamos la universidad como otro mundo como un salto los profesores aquello cuando me acuerdo yo me examiné en ciencias en Granada madre mía cuando entrabas allí veía que ellos se te venía el mundo encima creo que ahora las cosas se han suavizado bastante es decir la idea es que los alumnos vean que esto es como una continuación natural del instituto es decir no es el instituto pero es una continuación natural tampoco es un salto al vacío ni un salto que no sepan dónde van van a seguir teniendo sus clases van a seguir teniendo sus asignaturas van a seguir teniendo unos profesores pero ya son mayores entonces lo que también se les invita es que puedan disfrutar de todas las demás cosas que les da el campus por ejemplo una cosa que me gusta hacer hincapié ahora en esta charla es que en la universidad de Jaén la gente que es de Jaén no llega a la mitad de las personas al 50% es decir hay mucha gente de fuera de Jaén que ha optado por estudiar en la universidad de Jaén incluyendo muchísima gente de países extranjeros de países como Rusia de China de muchos países de África de Iberoamérica de Kazajtán de Asia tenemos también incluso alumnos algún alumno por ahí de Australia es decir que realmente es una universidad muy cosmopolita que es la misión de una universidad entonces que el hecho de estar aquí para un alumno de Jaén no significa que no va a salir de su casa y que no va a seguir viendo a los mismos vecinos todos los días sino que hay posibilidades de entablar relaciones de conocer gente de prácticamente todo el mundo y yo creo y también hay que incentivarlo a que vivan la vida universitaria es decir hay que estudiar hay que trabajar pero hay muchas cosas que hace la universidad y de hecho desde este equipo de gobierno siempre se intenta pero ahora también estamos intentando potenciar todas las actividades culturales todas las actividades recreativas porque entendemos también que son actividades formativas esenciales para un alumno también el aprender a estar relacionándose con gente de diferentes sitios con diferentes pensamientos con diferentes opiniones con diferentes carreras que otra de las ventajas que tiene la universidad de Jaén que es que no hay facultades como tal y el de derecho puede tener al lado al de fisioterapia y al de magisterio que eso también ayuda a hacer gente que sea capaz de trabajar en equipo que es realmente ahora lo que la sociedad cada vez más está demandando y creo que eso es algo que en la universidad de Jaén si se consigue pues para terminar José el encuentro no solo es entre la universidad de Jaén y los diferentes centros que nos visitan sino que también es esta planta baja del edificio de esos múltiples del campus de las Lagunillas se convierte también en un encuentro entre las facultades entre las escuelas Politécnicas Superiores de Linares de Jaén diferentes organismos dentro de nuestra universidad el Centro de Estudios Avanzados en Lenguas Modernas la propia radio universitaria también es hacer piña ¿no? interior sí porque la universidad somos todos es decir la universidad somos todas las facultades no tendría sentido es como el cuerpo es decir no tendría sentido que el músculo fuera por su parte el estómago por otro y la pierna por otro porque no funcionaría el cuerpo entero y realmente aquí todos estamos la universidad es una entonces todo lo que le va lo que le va bien a un centro nos va bien a todos lo que le va mal a un centro nos va mal a todos entonces y nos va mal a todos pero no solamente a los que estamos aquí sino también a toda la provincia de Jaén porque hay que tener en cuenta que algo que tenemos que exteriorizar también es el valor añadido tan importante que la universidad de Jaén le da a la ciudad de Jaén a la ciudad de Linares y en general a la provincia de Jaén es decir somos una provincia que está perdiendo población la única de Andalucía que pierde población cuando hacen los estudios demográficos estamos perdiendo población en general la universidad de Jaén es un foco de atracción y un foco de anclaje de gente porque por lo menos no se te va la gente con 18 años como si van antes casi todos se quedan aquí tenemos unos 14.000 15.000 alumnos entre unas cosas y otras entre grados y máster y demás que no está mal para el tamaño de la provincia entonces la universidad vaya bien es algo que nos interesa a los profesores a todos los trabajadores de la universidad evidentemente también le interesa a nuestros alumnos porque el hecho de que tengan un título que es de la universidad de Jaén que se ha visto con agrado en vez de ser visto con menos precio pues también es algo que ellos lo tienen que llevar también por delante pero también en definitiva a toda la sociedad de Jaén por todo lo que la universidad de Jaén entiendo yo que le da a la sociedad recibe mucho de la sociedad evidentemente pero estamos al servicio de la sociedad evidentemente pero también es cierto que creo que toda la provincia de Jaén se beneficia bastante de que la universidad de Jaén vaya bien con lo cual es una cosa que nos tiene que competir a todos no solamente a los trabajadores absolutamente José Rodríguez Avi director del Secretario de Acceso y Admisión a la Universidad y Relaciones con los Centros de Secundaria y Ciclos Formativos un placer el nombre es larguísimo igualmente muchísimas gracias gracias por ver el video Gracias por ver el video. Encuentros UJA 2024. Todo lo que puedas imaginar y más es posible aquí, en la Universidad de Jaén. 11 de la mañana, 10 minutos. Seguimos cumpliendo escaleta en este programa especial Encuentros UJA 2024 en la Radio Universitaria, Unirradio Jaén y también en nuestro repositorio audiovisual UJA TV. Bueno, con Miguel Moreno Carretero, decano de la Facultad de Ciencias Experimentales, ya hemos de partido hablado en diferentes encuentros UJA a lo largo de estos últimos años. Las preguntas suelen ser pares, iguales, pero nos gusta siempre constatar cómo va creciendo esta facultad y desde luego no solo en motivación, sino también en logros y en metas. Miguel, ¿qué tal? Bienvenido. Pues nada, muchas gracias y sobre todo buenos días y gracias, como siempre, por dar esta oportunidad de ofrecer una imagen, de dar algunas ideas al público a través de las ondas. Miguel, coméntame, ¿cuál es la estructura, cuál es el organigrama de esta facultad para que entendamos un poquito el funcionamiento? Bueno, la facultad nuestra, yo creo que es la facultad más pequeña, el centro más pequeño de la Universidad de Jaén. Lo que ocurre es que realmente los organigrama realmente no son proporcionales al tamaño de los centros, porque luego las labores que hay que hacer son las mismas en unos que en otros. Entonces, nosotros, digamos, el equipo de gobierno, pues lo tengo el honor de presidirlo yo en este caso, ya por poco tiempo, supongo. Y luego, pues tenemos una vicedecana de asuntos generales, que es, digamos, mi sustituta en general. Luego tenemos un vicedecano de estudiante, una vicedecana de calidad cargadísima de trabajo, porque el tema de la calidad hoy es una cosa abrumadora, inexplicablemente abrumadora. Y luego tenemos tres vicedecanos, cada uno que se encarga de cada una de las tres titulaciones que tenemos, de biología, ciencias ambientales y química. Tenemos un vicedecano de estudiantes, que no sé si lo he nombrado ya, y bueno, y finalmente está el secretario de la facultad, que es el que se encarga, bueno, pues de mantener, pues lo que es toda la documentación, actas, en fin, todas las cuestiones formales. Te voy a pedir, sí, te voy a pedir un esfuerzo de memoria de nuevo, porque ahora lo que te voy a plantear, hablabas de tres titulaciones, si las puedes repetir, y también másteres supongo que tendréis, ¿no? Bueno, pues, bueno, tenemos tres titulaciones, grado en biología, el grado en ciencias ambientales y el grado en química, y bueno, efectivamente hay másteres, pero administrativamente no hablo de ellos, porque no dependen del centro nuestro, sino que dependen del centro de estudios de posgrado. Entonces está, por ejemplo, está el máster del olivar, hay un máster en química aplicada, hay un máster en tecnología de los alimentos, pero que ninguno de ellos, ninguno de ellos depende de nosotros, y yo por eso, digamos, en este caso, creo que quien tiene que hablar de ellos de manera natural es el responsable, que es el director del centro de estudios de posgrado. Organizáis muchas actividades relacionadas con la formación integral, por supuesto, la propia investigación. Yo tengo el honor, ¿verdad?, de haber participado ya este año también en cuestiones relacionadas con la formación en oratoria, en comunicación verbal, no verbal. Estáis muy concienciados acerca de esta cuestión, ¿no? Bueno, yo creo es que hoy día es tan importante la formación, digamos, correspondiente a los grados como lo que es la formación transversal, porque yo el lunes precisamente le comentaba a los alumnos de segundo de bachillerato la importancia de la formación transversal, porque en el mundo en el que vivimos sabemos lo que estamos haciendo hoy, pero realmente no sabemos lo que vamos a hacer mañana. Y como yo siempre pongo el ejemplo, digo, yo estudio matemáticas y lo mismo no termino de jefe de personal de una empresa, o de jefe de logística, o director de un departamento de IMATEMAI. Entonces yo creo que hoy hay que hacer desarrollo, hay que hacer acopio, pues, de muchas cualidades, de muchas habilidades que a lo mejor en principio no parece que sean las que de primera mano nos vayan a hacer falta, pero como nunca lo sabemos, entonces yo creo que en ese sentido nosotros en la facultad, pues, ofertamos un abanico de posibilidades bastante amplio, y yo a los alumnos siempre, normalmente suelo intervenir públicamente en dos ocasiones, en la fiesta de San Alberto y en la fiesta de la graduación, ¿no? Y yo siempre les digo que tienen obligación, o sea, no es que deban de aprovechar las posibilidades formativas que les ofrece la universidad, es que tienen que aprovecharlas, es que las tienen a la mano, y desde luego nosotros en la facultad las programamos de una manera, yo pienso que bastante estructurada, bastante lógica, de manera que esta formación transversal no entre nunca, desde el punto de vista temporal, nunca entre en conflicto con la formación reglada correspondiente a una titulación, de manera que todo lo que son las charlas del plan de acción tutorial, las charlas de los miércoles de la ciencia, todos tienen su hueco reservado en el horario para que el alumno nunca se vea en la tesitura de tener que elegir, voy a clase o voy a la formación transversal, no, no, siempre la formación transversal se les reserva su propio hueco para evitar esa situación. Muy interesantísimas palabras las que acabas de recalcar, desde luego importantísima, esa formación transversal, la necesidad de reinventarse en un momento dado en nuestra vida, la versatilidad, muy, 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 muy interesante. La última pregunta que te voy a plantear, Miguel, está relacionada con, una vez que hacéis todo este esfuerzo, y hemos hablado con diferentes invitados, invitadas hoy acerca del retorno, ¿verdad?, lo que uno da y lo que luego, bueno, pues puede recibir, los resultados, vosotros hacéis un seguimiento del grado de satisfacción del alumnado, ¿tenéis algún tipo de baremo en este sentido? Bueno, claro, eso hoy día es obligatorio, medir los pasos que da cualquier persona, cualquier institución, en cualquier dirección, es obligado medirlos, bueno, porque, como dicen los entendidos, lo que no se mide, no se puede gestionar, ¿no? Entonces nosotros, efectivamente, nosotros los alumnos están sujetos ahí a una serie de, bueno, pues de encuestas, se les hace en alguna formación, en alguna actividad de formación transversal, se les hacen, bueno, vamos a decir, pequeñas evaluaciones, no son ni mucho menos exámenes, pero simplemente, bueno, pues nos sirven un poco para ir chequeando, bueno, pues el interés que despiertan las actividades o el interés que no despiertan, en algún caso, ¿no? Pero, efectivamente, eso es importante medirlo porque no puede uno lanzarse, por la buena, plantear actividades sin más ni más, porque, bueno, pues realmente hay que sondear, para ver cuáles son los intereses. Ayer, precisamente, bueno, pues estábamos hablando en el equipo de canal, pues de la necesidad de formación ahora mismo en la universidad, pues nosotros demandamos formación, por ejemplo, en inteligencia artificial, demandamos formación acerca del CRAI, porque no sabemos, realmente mucha gente, lo vemos todos los días en el centro ese, pero no sabemos muy bien ni qué hay dentro, ni para qué sirve. Entonces, claro, esto hay que sondearlo, bueno, pues para ofertar siempre, pues, cursos de formación, tanto para alumnos como a profesorado, que al profesorado también hay que meterlo en este saco, ¿no? Bueno, que sean siempre, pues, cursos y oportunidades formativas del máximo interés. Bueno, pues nuestro invitado, decano de la Facultad de Ciencias Experimentales, Miguel Moreno Carretero, un placer, como siempre, como cada año. Pues muchísimas gracias por vuestra, por esta oportunidad que nos dais, como siempre, y, bueno, pues ya simplemente, pues despedidme, porque el año que viene ya habrá otro decano. Enhorabuena. No será este mismo decano el que venga y lo encuentre a Uja. Bueno, pues enhorabuena por tu labor. Muy bien, pues gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 11 de la mañana, 21 minutos, Encuentros Uja 2024, programa especial en la radio universitaria y también a través de Uja TV. Hablamos ahora con Pedro Pancorbo Hidalgo, que es decano de la Facultad de Ciencias de la Salud. Pedro, bienvenido, ¿qué tal? Muy bien, buenos días. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de contar un poco de nuestras facultades y títulos. Antes de hacer ese sondeo sobre la oferta académica, la oferta de grados y másteres, Pedro, me gustaría preguntarte, porque son varios y varias los y las invitados e invitadas que han pasado por estos micrófonos en este programa especial que han destacado lo importante que es desde el punto de vista de la experiencia, digamos, de lo vivencial, de la formación de las personalidades y de la identidad de una persona, el paso por la universidad. ¿Qué te parece a ti? Sí, sí, estoy de acuerdo. Realmente la experiencia universitaria tiene un componente educativo, formativo para cursar un grado y desarrollar una profesión en el futuro, pero tiene un componente también muy importante, vivencial, de desarrollar, digamos, las habilidades. Y en el caso de las titulaciones de salud, si cabe, todavía más importante, ¿no?, en el cual los estudiantes tienen que, pues bueno, pasan de un entorno en secundaria con una dinámica a un entorno ya de un desarrollo de una más capacidad de colaboración, de trabajo en equipo, de autonomía, de responsabilidad, una serie de valores, de experiencias que yo creo que el paso por la universidad es el que proporciona, ¿no? Y que, de hecho, notamos que desde primero a cuarto o a sexto, dependiendo de los años, pues bueno, cambian, maduran, por decirlo de alguna manera. Son, digamos, puntos de inflexión en nuestra vida. Como punto de inflexión también ha sido, fue, bueno, pues la implantación del grado de medicina, ¿no?, que ha supuesto hasta ahora mismo. Bueno, sí, bueno, realmente el grado de medicina en la Universidad de Jaén, en nuestra facultad, pues un hito de gran importancia por, primero, pues bueno, es una titulación con mucha demanda, que hay una importante necesidad. Al mismo tiempo, es una titulación muy exigente en cuanto a los recursos necesarios, tanto de profesorado como de instalaciones, de colaboración con el centro sanitario. Estamos ya en el segundo año, si es cierto que, bueno, hasta que saquemos la primera promoción, pues bueno, irá que ir haciendo ajustes, ¿no? Pero, bueno, estamos satisfechos. En principio, vamos bien. Tenemos, pues bueno, este año se ha aumentado hasta 69 el número de plazas de estudiantes de nuevo ingreso, ¿no?, haciendo un esfuerzo hasta el máximo que no era posible con nuestros recursos. Y va funcionando bien, ¿no? Bueno, ya hemos el primer cuatrimestre del curso segundo terminado, se está ya trabajando para el curso tercero, ¿no?, que ya empezarán también la interacción con los centros sanitarios, ¿no?, y pequeños periodos de práctica en los centros sanitarios. Hay mucha colaboración del Hospital Universitario de Jaén, del resto de hospitales de la provincia, distritos de salud. Estamos contentos y, bueno, sin que se pueda bajar la guardia. Si es cierto que es una titulación, bueno, todas las titulaciones son, bueno, necesitan hacerse con cuidado, ¿no? Pero esta titulación, pues bueno, son seis años y un plan de estudios que requiere, pues, es un reto, ¿no?, para cualquier universidad. Pero, bueno, lo hemos conseguido en Jaén, ha sido un trabajo importante de toda la universidad. Y ya hemos, digamos, un barco que ha partido y ya estamos, pues, bueno, enfilados a que se gradúe la primera promoción. Pues, enhorabuena, desde luego, por el esfuerzo y por los retos y, además, las metas conseguidas. Ahora que ese barco está en alta mar, yo creo recordar que el año pasado, Pedro, entrevistándote también en este programa, tú hiciste alusión, ya que has hablado sobre instalaciones, hiciste alusión a ese área de simulación avanzada en el nuevo edificio de medicina. ¿Eso cuál es el propósito? ¿Cuál es la función? Sí, bueno, esa instalación en el nuevo edificio que, bueno, digamos, va a albergar, pues, tanto despachos de los profesores de facultad como seminarios y un área de simulación clínica avanzada que será para los distintos grados, incluso formación de posgrado que se organice en el área de salud, con entornos aquí, pues, bueno, se está en contacto con empresas especializadas del sector. Y, bueno, esto entra, digamos, en la vanguardia, aunque, en fin, ya hay otras universidades que, bueno, nos pueden llevar, a lo mejor, algún año de ventaja, porque ya lo tienen instalado desde hace algunos años, pero, bueno, vamos a estar, digamos, a la cabeza, ¿no? Cada vez más es importante que los estudiantes aquí, en el campo, antes de ir a los centros sanitarios, tengan experiencias lo más realistas y lo más parecidas posibles a lo que luego van a encontrar. Entonces, esto va a permitir, pues, bueno, simular un entorno de urgencia, una habitación de hospital, una unidad de cuidados intensivos, con simuladores, digamos, maniquíes, ¿no? Pero con una capacidad de respuesta que permite al estudiante entrenar, incluso permitirá programar actividades colaborativas, donde, pues, pueda haber estudiantes de enfermería y de medicina, pues, por ejemplo, interaccionando con un paciente crítico en ucio o un paciente que acude a un vaso de urgencia, igual que ocurre en el entorno clínico real, ¿no? Queda todavía trabajo porque hay que terminar de cerrar todas esas instalaciones, ¿no? Pero, bueno, el proyecto sigue adelante, hay el máximo apoyo desde el restaurado y la gerencia de la universidad y, bueno, pues, esperamos que, en cuestión de poco, en breve tiempo, no para este curso, ¿no?, pero a lo largo del curso que viene esté ya operativo. Pues, un minuto, Pedro, para que nos comentes si eres tan amable, nos desgloses, aparte del grado en medicina, ¿qué otros grados? ¿Qué otra oferta, digamos, de grados y de másteres hay en la facultad? Sí, bueno, tenemos actualmente tres grados en salud, tenemos el grado en medicina, que son seis años y que es el que se ha implantado más recientemente, tenemos el grado en enfermería, que son cuatro años, cuatro cursos a tiempo completo y es el que, bueno, tenemos una trayectoria ya de más de 50 años impartiéndolo y tenemos el grado en fisioterapia, que también es de cuatro años, 240 créditos, que también llevamos ya bastantes años. Másteres, no tenemos ningún máster que es gestionado desde la facultad, los másteres están en el centro de estudios de posgrado, ¿no?, hay, pues, cuatro o cinco másteres que aceptan, digamos, los graduados en salud, ¿no?, pues, de las tres titulaciones y, bueno, estamos en contacto, pero, bueno, no los gestionamos directamente desde la facultad, sí los grados, ¿no? Son tres grados con una demanda importante y los tres también, bueno, medicina todavía, ¿no?, porque no hemos tenido la primera promoción, en enfermería y fisioterapia tenemos unas tasas de graduación en el tiempo previsto y de éxito muy altas, ¿no?, por encima del 93, 95%, ¿no?, a pesar de que son titulaciones muy exigentes, pues, bueno, se está consiguiendo que los estudiantes en el tiempo previsto, algunos, pues, pueden retrasarse, pero la mayoría, los cuatro años que está previsto, se gradúan y se integran en el mercado laboral, que es nuestro objetivo. Pedro Pancorvo Hidalgo, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, un placer, muchísimas gracias y enhorabuena por la labor. Muchas gracias a ti por esta oportunidad y, bueno, a todas las personas que escuchan este programa. Y, bueno, pues, aquí los esperamos en nuestra facultad, a los que estén interesados. Gracias. Muchísimas gracias. Encuentro Suja 2024. Todo lo que puedas imaginar y más es posible aquí, en la Universidad de Jaén. Encuentro Suja 2024. Bueno, pues, las once y media seguimos en este programa especial Encuentros Suja 2024 desde el estudio de la radio universitaria Unirradio Jaén y también para UJATV, nuestra plataforma audiovisual aquí en la Universidad de Jaén, en la UJA. Vamos a hablar ahora con Juana Pérez Villar, decana de la Facultad de Trabajo Social. Juana, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Un rostro más conocido, una voz también muy reconocible, muy identificable y muy vinculada a todo lo que es, bueno, nuestra labor dentro del ámbito de la responsabilidad social, voluntariado y un largo etcétera. Bueno, Juana, hoy como decana de la Facultad de Trabajo Social, cuéntanos un poquito cuál es la oferta de grados de la facultad. Bueno, la Facultad de Trabajo Social solamente tiene un grado, que es el grado, el título en el grado en Trabajo Social. Y, bueno, nosotros lo que hacemos es un poco, sobre todo, presentar al estudiantado que viene de todos los institutos, un poco a conocer qué es lo que hacemos y demás. Sobre todo lo que intentamos es informarles de lo que es el grado en Trabajo Social, porque no es una de las disciplinas, una de las profesiones más conocidas. Hay otras profesiones que son como muy reconocidas, y enseguida todo el mundo las ve muy claras, pero en Trabajo Social esto muchas veces le cuesta más a la gente y lo que intentamos es informar sobre qué es lo que hace, qué es a qué se dedica, dónde trabaja un profesional del Trabajo Social y demás. Pero, sin lugar a dudas, el trabajador o trabajadora social tiene que tener unas competencias transversales que están vinculadas a muchos ámbitos, es decir, cuestiones relacionadas con la psicología, cuestiones relacionadas con la antropología, cuestiones relacionadas con muchas cuestiones, ¿no? Sociología... Sí, tenemos que tener un montón de disciplinas como esas que has dicho y también, por ejemplo, con temas de derecho y demás, economía también, estadística, porque, de alguna manera, el trabajo social, sobre todo, es que trabaja con los individuos, pero los individuos en relación con su entorno y un poco trabajar en ese equilibrio, mantener ese cierto equilibrio, somos seres vivos que nos relacionamos con nuestro entorno, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, de alguna manera, tenemos que tener esas competencias a nivel formativo, que son los que se les intenta dotar aquí en la universidad, con todas esas áreas y todas esas materias de estudio, además de las específicas ya de cómo hacer, por así decirlo, como trabajadores o trabajadoras sociales, ¿no? Entonces, indudablemente tiene que hacerlo nosotros. Hay una compañera que dice que casi se podría decir que donde hay una persona tendría que haber un trabajador social. Nosotros trabajamos con temas de discapacidad, temas de dependencia, trabajamos con temas de inserción laboral, con temas, por ejemplo, de la administración de justicia, tanto en instituciones penitenciarias, como, por ejemplo, en menores infractores. Trabajamos en servicios sociales comunitarios, especializados, en residencias de mayores, residencias de personas con grave discapacidad, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la vivienda, en un montón de ONGs. Entonces, realmente es que el campo donde intervenimos pues es súper amplio, ¿no? Y son muchos sitios donde, además, nosotros somos un poco, diríamos, podemos hablar que somos como el nexo de unión, el pegamento entre, lo que diríamos eso, ¿no?, entre los entornos, entre determinado tipo de instituciones, el individuo, ¿no? Y, sobre todo, es pues trabajar esas situaciones de dificultad en las que se encuentran las personas, el acercar recursos, servicios, y el hacer que las personas puedan ser más autónomos y salir adelante por sus propios medios, pero muchas veces necesitan algún tipo de ayuda, ¿no? Bueno, partías de una definición que ha estado generando reverberación y eco en mi mente a medida que te iba escuchando, es esa definición del ser humano como un sujeto que, efectivamente, es dinámico, que se mueve en diferentes entornos, no solo en el entorno doméstico, no solo en el entorno individual, sino que también interactúa con otras personas, que, además, evoluciona, que va pasando, digamos, diferentes etapas, que la sociedad evoluciona también, es decir, está como vinculado a diferentes cuestiones que hacen que cambie o que tenga que adaptarse o que tenga que asumir ciertos retos, ¿no? Por eso esa holística de disciplinas que tratáis. Me gustaría preguntarte por los retos que ya, digamos, habéis superado, las metas que habéis logrado, que eran muchísimas, seguro, y esas cuestiones que tenéis en mente ahora mismo en la facultad que queréis acometer, porque me consta, tú como profesional y como investigadora, es inquieta al máximo siempre tratando de asumir esas responsabilidades y esos retos, pero en cuanto a la facultad, ¿qué tenéis ahora mismo en mente, digamos, ahí como foco de atención? Vamos a ver. La verdad es que tenemos varios retos, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, en mente, sobre todo, tenemos un tema, hemos pedido con el nuevo mapa de titulaciones y demás, hemos pedido un máster interuniversitario, ¿no? Sobre todo orientado a la innovación y la investigación en lo que son entornos de trabajo comunitario, ¿no? Pensamos que dentro de todo el desarrollo este que decimos que las personas que sean autónomas y que sean capaces de salir de sus situaciones de crisis y demás, esto se hace mucho mejor acompañado y se hace mucho mejor dentro de los campos comunitarios, ¿no? Y poder resolver determinadas cosas, por así decirlo, no individualmente, sino en compañía. Además, es uno de nuestros pilares de intervención, que sería el trabajo con las comunidades y demás. Y esto, además, es importante porque vivimos lo que dices, los problemas sociales, por así decirlo, no cambian. Y yo diría, a lo mejor, dejan de aparecer unos, pero aparecen otros, ¿no? Diríamos como el tema de la salud, ¿no? Se fue la peste, pero venían enfermedades crónicas y cosas así, ¿no? Entonces, por ejemplo, seguimos teniendo una situación, vivimos una sociedad donde, por así decirlo, la desigualdad cada vez es mayor. Entonces, se producen muchas situaciones de exclusión social, de riesgos a nivel de vulnerabilidad social y demás y la importancia que tiene trabajar en estos ámbitos y, además, trabajar que las personas sean capaces de afrontarlos, ¿no? Y afrontarlos comunitariamente, ¿no? Y, entonces, ser capaces de resolver sus propios problemas porque vemos que desde, por así decirlo, son cambios que no pueden venir desde arriba porque, además, los cambios desde arriba no están solucionando estas cosas. Entonces, todo este tipo de problemáticas. Vivimos una serie de situaciones, pues lo tenemos con las guerras que tenemos y demás, pues que tenemos que acoger a gente que viene refugiada y demás y donde, además, luchamos con una sociedad donde se dan, a veces, instrucciones o se dan mensajes contradictorios con, precisamente, la solidaridad o la acogida y demás. Entonces, todo esto es muy importante hacer pedagogía ciudadana y trabajar todas estas cuestiones porque tenemos que pensar en un mundo solidario. Bueno, me quedo también con ese término, pedagogía ciudadana, porque me pregunto, Juana, si en determinadas ocasiones o en la mayor parte de las ocasiones no vivimos un poco de espaldas a los derechos que nos corresponden y, bueno, asumimos ciertas situaciones o circunstancias que, no sé si resignadamente o inconscientemente, decimos, bueno, si esto es así, si las circunstancias son así y, en realidad, podríamos reivindicar nuestros derechos. Yo creo que sí. Yo creo que vivimos en una sociedad donde, de alguna manera, no se fomenta o no se quiere fomentar un individuo con espíritu crítico. Porque, claro, un individuo con espíritu crítico de alguna manera es molesto. Y, justamente, ahí trabajo social es todo lo contrario. Es crítico y, además, intenta desvelar qué es lo que ocurre. Además, dónde está la rey de estas injusticias. O sea, cuando estamos hablando de que cada vez hay una polarización mayor en la sociedad con que las diferencias entre clases sociales, donde las desigualdades cada vez son mayores, no se puede ir al discurso fácil o populista de que es que la gente lo hace mal o se organiza mal. No son unas cuestiones individuales, son unas cuestiones sociales y de cómo está montada la sociedad. Y, entonces, aquí hay que ser críticos. Es decir, por un lado, nosotros tenemos que trabajar a nivel de, indudablemente, que la gente tiene que ser capaz de afrontar determinado tipo de situaciones adversas, pero también tenemos que denunciar y tenemos que ver que es que hay situaciones que es que nos vienen dadas con esa adversidad y que no es justo. Porque, además, toda esta situación de desigualdades y de inequidades son injustas. Y esto hay que denunciarlo de alguna manera. Por lo tanto, se necesitan esos perfiles de proactividad, de denuncia. Y también hemos de entender el trabajo social como una ayuda, pero no que genera dependencia, sino que lo que busca normalmente es que el individuo, que el sujeto, tenga su propia autonomía. Sí, su propia autonomía y su propia autodeterminación y que decida conforme a sus necesidades y a lo que quiere y a lo que desea. Y, sobre todo, muchas veces es ayudar, pero que la persona es la que se ayuda a sí misma. No es ayudar a que pueda salir adelante. Es igual que cuando, por así decirlo, educas a un niño o una niña. Cuando tú tienes una criatura, indudablemente le tienes que ir dando posibilidades, pautas, le vas ofertando cosas, pero de alguna manera lo que buscas es que sea autónomo y que sea capaz de valerse por sí mismo. Entonces, de alguna manera es lo mismo, como hay que trabajar. Que las herramientas, que, digamos, las oportunidades, que las facilidades sean para todos igual, ¿verdad? Sí, eso es una de las cosas que hay que reivindicar. Eso de que las facilidades sean para todos, de que el mundo te ofrezca a todo el mundo. Es que todo el mundo, la gente no llega aquí cuando a veces se dicen discursos muy populistas, ¿no? Yo todo lo he conseguido por mis medios. Y tú ves a la persona y dices, no, todo no lo has conseguido tú. Tú has nacido en una casa determinada con una serie de condiciones económicas, donde has tenido la oportunidad de poder estar en el colegio con una educación desde el primer día, con profesores particulares si ha hecho falta, has podido viajar al extranjero para aprender idiomas. Todo el mundo no está en las mismas condiciones. O sea, no me digas que tú has llegado aquí y esto no tenemos nada más que ver un poco la gente. O sea, depende de dónde nacemos, tenemos unas condicionantes diferentes. Entonces, es muy importante trabajar por intentar conseguir que las personas lleguen a alcanzar el máximo de su potencialidad. Pero sabemos que tenemos una realidad social que muchas veces es un freno y que pone frenos a las personas. Y que esto tenemos que desvelarlo y ponerlo encima de la mesa. Pues me uno a tu acerto ese que decías de que necesitamos cada uno y cada una de nosotros y nosotras un trabajador o trabajadora social a nuestro lado. Juana Pérez Villar, decana de la Facultad de Trabajo Social. Un placer, como siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de poder hablar de nuestra profesión. ¡Gracias! 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 Seguimos en este programa especial Encuentro Suja 2024 las 11 de la mañana, 42 minutos emitiendo en directo desde el estudio de la radio universitaria. Bueno, ahora uno tiene que disimular un poquito, ¿verdad? Porque esta es mi facultad, la que ahora va a hablar frente al micrófono. Y no solo es el cariño que siento por los profesionales de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, sino que además también voy a aprovechar para mandarle un abrazo y un beso a la decana, ¿verdad? Dolores Escarabajal, desde aquí, desde los micrófonos de la radio universitaria. Y bueno, y también pues recibir y darle la bienvenida a Inés Muñoz Galeano, que es vicedecana de Estudiantes y atención a la diversidad de esta facultad, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Inés, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias, Julio. Un año más, un año más. Bueno, me gustaría empezar, ¿verdad?, planteándote una pregunta que de alguna forma también ha surgido aquí. Esa necesidad de formar alumnado en competencias transversales, cuestiones relacionadas con la formación integral. Coméntanos un poco acerca del plan de acción tutorial de la facultad. ¿En qué consiste? Bueno, pues el plan de acción tutorial de la facultad tiene tres vertientes. Dos de ellas están destinadas a los estudiantes y una tercera al profesorado. El objetivo principal y la finalidad es facilitar la integración del estudiante, sobre todo de nuevo ingreso en la universidad, en la facultad. Y para ello, pues se le asigna un tutor o una tutora que le da apoyo y le orienta tanto en aspectos académicos, personales y profesionales. Además, no solo a nivel individual, sino también que desde la facultad y a nivel del grupo, el conjunto del alumnado, se organizan una serie de cursos y talleres formativos para que redunden en su mejora y en el rendimiento académico. Y estos cursos están organizados dependiendo de los destinatarios, aunque están abiertos a todos los estudiantes, pero se enfocan atendiendo las necesidades de cada uno de ellos en cada momento. Por ejemplo, pues a los estudiantes de primero se les da un curso, un taller sobre competencias TIC, lo más inmediato es el uso de correo electrónico, conocer la web de la facultad, la página de la universidad. También cuando llega el momento de los exámenes, se les proponen cursos sobre cómo controlar la ansiedad ante los exámenes, considerando esa primera experiencia que tienen en la universidad. Y poco a poco se van adaptando cursos formativos dependiendo de las distintas necesidades. Cursos para la elección adoptativa, también talleres para saber organizar, planificar el tiempo. Otros cursos están destinados, por ejemplo, también al desarrollo y la defensa del TFG. Cursos generales que se van adaptando, como digo, con la finalidad última de facilitar su integración. Además, en relación al profesorado, también se les brinda un apoyo y un asesoramiento para todos aquellos que se incorporan como tutores para que puedan desempeñar su labor. Es decir, que nosotros anualmente tenemos más o menos unos 400 estudiantes de segundo, tercero y cuarto curso que participan en el PAC y también unos 200 profesores y profesoras. Entonces, un número importante al que les brindamos apoyo para el funcionamiento del mismo. En un principio, todos los estudiantes de primero tienen asignado un tutor o una tutora y después en los sucesivos cursos son ellos los que lo solicitan en función de la experiencia y las necesidades. Inés, una facultad grande, con bastantes grados. ¿Puedes enumerarlos si están amables? Sí, nuestra facultad es la que más títulos de grado oferta de la universidad. Ofertamos nueve grados, entre ellos arqueología, educación infantil, educación primaria, estudios ingleses, filología hispánica, geografía e historia, historia del arte y psicología. Muchos títulos, tenemos nueve. De memoria. Y bueno, también másteres, ¿verdad? No sé si desde el centro de posgrado, ¿verdad? Desde el centro de posgrado, pero no dependen de la universidad. En relación a los grados, pues incidí que tenemos un doble grado de Historia del Arte y Geografía e Historia, que la particularidad de nuestra universidad, de nuestro centro, es que el estudiante puede cursar en cinco años los dos grados. Puede comenzar primero y segundo en cualquiera de estos grados y a partir del tercero comenzar con asignaturas del otro grado. Si se matricula en Historia del Arte, podría cursar asignaturas ya de Geografía e Historia. Y aunque es un trabajo y un esfuerzo por parte del estudiante, luego el beneficio es que consigue los dos grados en cinco años en lugar de ocho. No se puede poner, desde luego, etiquetas al alumnado. Sí que se puede establecer, digamos, algún tipo de característica, parámetro, perfil, de alumno o alumna, digamos, de ingeniería, o el alumno o alumna de ciencias de la salud, algunas características, ¿verdad?, que comparten entre sí. Pero yo siempre que pienso en la Facultad de Humanidad y Ciencias de la Educación, se me viene a la mente ese concepto de creatividad y de la capacidad de abstracción. No sé si coincides. Sí, coincido contigo en la identificación de ese perfil. Desde la Facultad consideramos que por el momento social en el que vivimos es un momento en el que necesitamos rehumanizarnos. Tenemos que respetar dónde vivimos, nuestra sociedad, el planeta, los seres que habitamos en ella y necesitamos, y eso es algo fundamental desde la educación y las humanidades. Además, consideramos en este sentido prioritario poder formar al estudiante en esa capacidad de abstraerse, de tener un sentido crítico que le permita adaptarse al cambio y responder también a la rapididad con la que vamos cambiando. En ese sentido trabajamos. De hecho, desde la mayoría de las asignaturas de nuestros grados se propone una metodología activa que implican al estudiante y que hacen que pongan en práctica todas esas capacidades. De hecho, a veces solamente necesitan ese espacio porque luego te sorprenden y ves que son capaces. Entonces, es algo que llama la atención en muchas ocasiones. Por eso coincido con ese perfil. Creo que tenemos que superar la inmediatez, que los estudiantes no respondan a un esquema o a un patrón fijo establecido, sino que tengan un pensamiento crítico y que puedan dar respuesta a las nuevas necesidades atendiendo desde una perspectiva creativa. La última pregunta que te voy a formular, José Rodríguez Abi, director del Secretario de Acceso de la Universidad de Jaén, subrayaba lo importante que es que en estos encuentros UJA no solo haya proyección institucional o captación del alumnado de la provincia y de otras provincias, más allá de lo que es el territorio higienense, sino también la cohesión entre las facultades, digamos también las escuelas politécnicas y otros organismos dentro de la Universidad de Jaén. ¿Vosotros apostáis por esa sinergia con otras facultades? ¿Trabajáis? Sí, trabajamos de forma conjunta con el resto de centros. De hecho, pues organizamos cursos de manera conjunta. Recientemente con la Facultad de Ciencias de la Salud hemos tenido un curso sobre la detección de trastornos alimentarios. También todos los cursos que ofertamos están abiertos a todos los estudiantes de la universidad, a todos los de doctorado, de másteres y de grado de todos los centros. Y en ese sentido, por ejemplo, en noviembre celebramos un taller sobre la sensibilización de la realidad de la pobreza en Andalucía, que también participaron estudiantes de másteres y doctorados. Y aunque tenemos una formación específica de acuerdo a los grados que ofertamos, está abierto a todos los estudiantes y a todos los centros. Pues nada, un placer, como cada año. Inés Muñoz, Galeano, vicedecana de Estudiantes y Atención a la Diversidad de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Muchísimas gracias. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Gracias, Julio. 52 minutos pasan de las 11 de la mañana. Seguimos en nuestra escaleta. Programa especial Encuentros UJA 2024. Hablamos ahora con la decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Jaén, Isabel Ramos Vázquez. Isabel, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, bienvenida. Bien hallada. Bueno, pues vamos a hablar sobre lo primero y ante todo me gustaría, porque efectivamente hemos aludido a todo lo que se mueve ahí fuera, ¿verdad? En el exterior de los estudios de esta radio universitaria, el centro neurálgico de estos encuentros UJA, aunque luego se proyectan los itinerarios a diferentes partes de la Universidad de Jaén, pero sí que aquí están los stands, ¿verdad? De las diferentes facultades y, bueno, escuelas, politécnicas, superiores. Entonces, en vuestro stand en concreto, ¿qué es lo que ofrecéis? ¿Información? ¿Cómo se establece esa comunicación con las personas que pasan y que, bueno, se interesan por todo ello? Sí, bueno, pues nosotros ofrecemos fundamentalmente información sobre las titulaciones que ofertamos, que es lo que les interesa a los estudiantes de bachillerato y, en particular, también sobre sus salidas profesionales, ¿no? Porque eso es lo que les interesa y porque creemos que, aunque un estudiante tiene que elegir su futuro laboral o su futuro de estudio universitario en atención a sus gustos y a sus intereses, pues también es muy importante hablarles de la empleabilidad que tienen estas titulaciones. Y, en ese sentido, pues lo que nos gusta contar es que nuestro centro tiene unos títulos que son muy transversales y que ocupan una posición muy destacada en todos los informes de inserción laboral o los rankings de empleabilidad que cada año se publican, tanto en el sector privado como en el sector público, ¿no? Y, bueno, pues también les contamos, aparte de esto, que nuestras titulaciones le van a proyectar a profesiones que son muy nobles, que son muy bonitas, ¿no?, porque también esto es interesante y que les van a poner en contacto, a relacionar, van a proyectar su futuro en el mundo de la justicia, en el mundo de la economía, del desarrollo empresarial, de la administración pública, de la finanza, de la asesoría o la gestoría de intereses de las personas o relaciones laborales o recursos humanos, ¿no? Estos son los sectores que nosotros ofertamos. Isabel, solemos vivir muy rápidamente, ¿verdad?, siempre pensando en lo que nos viene, en cuáles son los retos, las metas, pero normalmente no nos paramos, ¿verdad?, no nos frenamos para, de alguna forma, recrearnos o al menos sentirnos orgullosos de aquello que hemos conseguido, ¿no? Y yo he planteado la pregunta justamente antes, ¿cuáles son los retos? A ti te quiero plantear cuáles son las metas que habéis logrado en estos últimos años. Pues yo me voy este año como decana, me quedan muy pocos meses y creo que me puedo ir muy orgullosa de lo que se ha hecho y de lo que ahora mismo representa y es la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, ¿no? Yo destacaría, por ejemplo, la altísima demanda y la tasa de cobertura de nuestros títulos porque somos una de las facultades con mayor número de alumnos que cada año ingresan en nuestros títulos. En nuestros títulos somos una de las más grandes de la universidad en número de alumnos. Luego también yo destacaría, porque me satisface mucho, ver la coherencia de nuestros índices de rendimiento, de graduación, de eficiencia y el altísimo grado de satisfacción de los estudiantes con nuestro profesorado y con nuestras titulaciones. Y luego también como un reto quizá propio de nuestra facultad, la cada vez mayor internacionalización de la misma. Somos la facultad que cada año mueve más alumnos de movilidad, más estudiantes de movilidad, tanto salientes como entrantes. Somos la que tiene la única titulación que completamente se imparte en inglés en esta universidad, que es una titulación de administración y dirección de empresas completamente impartida en inglés. También somos la que tenemos el mayor número de dobles títulos internacionales y la que ofertamos mayor número de asignaturas en bilingüismo. Con lo cual esto también es una seña de identidad de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Pues hablemos sobre esa oferta de grados y másteres que de alguna forma, aunque dependan del centro de posgrado, en algunos casos sí que gestionáis vosotros, ¿no? Sí. Nosotros tenemos una oferta muy extensa, un abanico importante de titulaciones porque, como digo, somos una facultad, un centro muy grande, muy transversal. Generalmente las dividimos en dos ramas, la rama jurídica y la rama empresarial. Si hablamos a nivel de grado, ofertamos siete grados en total, dos dobles grados y seis dobles títulos internacionales a nivel de grado. Entre los grados, pues destacaría el grado en Derecho, el de Relaciones Laborales y Recursos Humanos o el de Gestión de Administración Pública en la rama jurídica y los grados de Administración y Dirección de Empresas, Finanza y Contabilidad, Turismo o Estadística y Empresas en la rama empresarial. A parte de ello, como digo, pues tenemos dobles grados internacionales que, bueno, pues son una oportunidad muy interesante para alumnado para obtener no solo una doble titulación, sino también para mejorar su conocimiento de idioma, ¿no? A nivel de másteres, pues tenemos también un buen número de másteres. Ofrecemos un total de nueve másteres de especialización, incluido el Profesionalizante en Abogacía y Procura para la rama jurídica y un MBA para el caso de las titulaciones empresariales, pero además de eso, otros másteres especializados, como son el de Economía y Desarrollo Territorial, Marketing y Comportamiento del Consumidor, Prevención de Riegos Laborales, Justicia Penal y Sistema Penitenciario, el de Derecho Público y de la Administración Pública, Gestión de Destinos Turísticos o Análisis Crítico de Desigualdades de Género e Intervención Integral en Violencia de Género. También a este nivel de máster o de posgrado tenemos conveniados dobles titulaciones internacionales. Bueno, una oferta, la verdad, que ingente. La demanda, como decías, también más que gratificante y asumo que entre las responsabilidades como decana habréis pensado, y en vuestra facultad desde luego es evidente, hablamos del aula de debate y tantas cuestiones, esa formación en competencias transversales es fundamental. Es fundamental, efectivamente. Es necesaria la formación en contenido específico y muy importante también la de las competencias que tienen que desarrollar luego los distintos estudiantes. Y en el centro intentamos fomentarla por diversas vías, porque además la formación transversal, la formación en competencias, una formación a lo largo de toda la vida y a lo largo de todos los estudios. Nosotros las fomentamos estas competencias transversales dentro de las propias asignaturas y en particular de la asignatura de prácticas externas y de trabajo fin de grado. También en actividades específicas que están enmarcadas en nuestros planes de acciones tutoriales, en los que cada año desarrolla la facultad. Y además también hacemos cursos específicos de formación complementaria al margen de los créditos de cada programa de estudio que suele impulsar la facultad y en este caso pues sí que son para desarrollar el desarrollo de competencias propias del ámbito de estudio, de cada ámbito profesional al que esté destinado el alumno. Pues hoy, como en anteriores ocasiones y ya, bueno, pues no sé si tristemente, pero el caso es que no volveré a verte por aquí como decana en los Encuentros UJA, así que coincidiremos en el ámbito universitario. Pero me gustaría que trasladases a nuestros oyentes, pues, ¿qué opinas sobre esta iniciativa, la de los Encuentros UJA? Yo creo que es una iniciativa que valoro muy positivamente desde que comenzó a hacerse ya algunos años, porque estos encuentros personales permiten que haya una interactuación, una interrelación personal entre los que somos los representantes institucionales y el profesorado de esta universidad con los orientadores y con los probables futuros estudiantes de nuestra universidad. Y esto es muy positivo, ¿no? Más allá de lo que puedan ver en las pantallas, en un díctico, en un folleto informativo o lo que puedan conocer en un vídeo promocional, yo creo que es importante que vengan aquí, que conozcan, disfruten de nuestro magnífico campus, que siempre les encanta, ¿no? De nuestras buenas, de las instalaciones que podemos ofrecerles. Y, sobre todo, creo que estos encuentros, pues, permiten que nos escuchen personalmente, que puedan trasladarnos sus dudas, sus inquietudes, cualquier consulta que tengan de forma personal y directa, ¿no? Por tanto, mi valoración de este tipo de iniciativas es siempre muy positiva. Isabel Ramos Vázquez, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, un placer, muchísimas gracias por esta intervención y por la de otros años y, bueno, esta proximidad y cercanía y por tu tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Adiós. Gracias. Pues hemos llegado a las 12 de la mañana, superándolas, bueno, en un minuto, y seguimos, seguimos en este programa especial, Encuentros UJA 2024. Le hemos puesto diferentes calificativos, adjetivos a esto que es un encuentro, realmente una interacción, una proyección de la identidad de la Universidad de Jaén, de la captación de talentos. Cada año, cada año solemos sintetizar todo lo que supone esta plausible iniciativa que es tan necesaria, ¿verdad? Hablamos ahora con Francisco Javier Gallego Álvarez, director de la Escuela Politécnica Superior de Jaén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Julio. Encantado de estar aquí con vosotros un año más. Encantadísimo, yo también en particular y, por supuesto, todos los que integramos la radio universitaria. Bueno, sueles venir siempre con un mensaje muy positivo, muy optimista. Las cifras, desde luego, siguen siendo en cuanto a empleabilidad, ¿verdad? Lo que es el, digamos, ese seguimiento que hacéis del alumnado, realmente positivo al máximo, ¿no? Efectivamente, sí. La verdad, un año más, pues los informes de empleo que realiza la Universidad de Jaén, pues vuelven a poner de manifiesto la enorme demanda que hay ahora mismo en las titulaciones y las cifras elevadas de empleabilidad que se dan entre nuestros estudiantes. Prácticamente se está rozando el paro cero en todas nuestras titulaciones, en todas las titulaciones de la Escuela Política de Unión Superior de Jaén. Y quien no está trabajando, bueno, estamos hablando de estudiantes que terminaron hace dos años, el estudio que ha publicado la universidad recientemente, prácticamente todos están trabajando y el que no está trabajando está ampliando estudios. Esto está también muy en consonancia con las muy buenas cifras de demanda de empleo que gozan estas titulaciones a nivel nacional. En los informes nacionales de empleo se encuentran entre las titulaciones más demandadas hoy por hoy en nuestro país, también a nivel internacional, y además se espera una perspectiva bastante interesante, puesto que hay una gran demanda de ingenieros, particularmente de ingenieros de las ramas que se estudian en nuestra escuela a nivel internacional, a nivel no solamente nacional, sino internacional, y se prevé que en poco tiempo esa demanda no se va incluso a satisfacer, no se va a poder cubrir con los titulados que están saliendo. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues el mensaje sigue siendo ultra positivo, podríamos decir. Quien nos esté escuchando, desde luego, dirá, bueno, ¿cuáles son esas titulaciones cuáles son esos grados, cuáles son esos másteres que componen la oferta académica de la Escuela Politécnica Superior de Jaén? Bueno, en la escuela tenemos títulos de grado, máster, también dobles grados, dobles másteres entre ellos, algunos también son internacionales, con dobles titulaciones internacionales con otras universidades del extranjero, en tres grandes ámbitos de la ingeniería, la ingeniería informática, la ingeniería industrial y la ingeniería geomática y topográfica. En el ámbito de la ingeniería informática, contamos con el grado de ingeniería informática, con tres especialidades, en otras universidades son tres grados, aquí lo tenemos como tres especialidades dentro de un mismo grado, para que los estudiantes compartan los dos primeros cursos, en sistemas de información, tecnología de información, ingeniería de software. Después de estos grados, pues también los estudiantes pueden cursar el máster en ingeniería informática o en ciberseguridad o seguridad informática. En el ámbito de la rama industrial, contamos con cuatro grados que se combinan entre sí para formar también dobles grados, en las especialidades de ingeniería mecánica, ingeniería electrónica industrial, ingeniería de organización industrial e ingeniería eléctrica. También tenemos en este ámbito los másteres de ingeniería industrial e ingeniería de mecatrónica. Y finalmente, en el ámbito de la geomática y topográfica, contamos con el grado de ingeniería geomática y topográfica, además somos el único centro a nivel andaluz que cuenta con esta titulación, seguido con otros dos másteres que hay en la universidad sobre geomática y geodesia. Este es el mapa de titulaciones, unas titulaciones muy complementarias entre sí, en tres ámbitos muy concretos y muy demandados, como comentaba antes, muy presentes en la sociedad, todo lo que es la industria, la automatización, el diseño industrial, en fin, la informática que vamos a decir, hay una enorme demanda hoy por hoy de profesionales de la informática y la geomática y topográfica, que también es una titulación en la que estamos apreciando una fuerte demanda y poca oferta, porque son pocos los estudiantes que optan por esta titulación, curiosamente. Destaca por ser una de las titulaciones que más demanda tienen y que menos conocen los jóvenes. Pues si te parece, vamos a desmontar ciertos mitos, ¿verdad? Yo le preguntaba antes a la vicedecana de estudiantes y diversidad de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, si el perfil del alumno o alumna de esa facultad está asociado necesariamente a la creatividad, a la capacidad de abstracción, me decía que sí, efectivamente, uno piensa en filologías, piensa en carreras de arte y tal, pero cuando uno habla de ingeniería, por ejemplo, uno piensa, bueno, sí, son personas conocedoras absolutamente de los mecanismos y un largo etcétera, ¿no? Pero desmontemos ese mito de que, bueno, en esta escuela, por ejemplo, no se fomenta o no se fomentan las habilidades sociales. Se hace, por supuesto, ¿verdad? Efectivamente, se fomenta bastante, en general, por todo lo que son las competencias transversales, que son muy demandadas, muy demandadas por los empleadores, no ya solamente los conocimientos. Y eso lo hacemos tanto a nivel de las propias asignaturas, con metodologías docentes modernas, en las que se incorporan técnicas, pues como el aprendizaje basado en proyectos, el trabajo en contextos interdisciplinares e internacionales, fomentando también el uso del inglés entre los propios compañeros de clase, y actividades que se desarrollan en paralelo a la docencia, pues como son el motostudent, una actividad en la que un grupo de estudiantes de distintas titulaciones del centro tiene que desarrollar una motocicleta de competición desde cero y competir con ella, en la que somos buenos, es una competición internacional y la escuela suele quedar en muy buenas posiciones. Luego también hay otro tipo de actividades culturales como la tuna, nuestra tuna de peritos, ahora ya llamada tuna de la escuela porque tiene el superior de Jaén, pero una tuna que también puede atender la demanda musical o la sensibilidad cultural musical de algunos de nuestros estudiantes. En fin, hay una serie de actividades, también todas ellas marcadas en un plan integral de acción tutorial, intentamos asesorar y de alguna manera también complementar esa formación disciplinar del estudiante con otras cuestiones que son más transversales, tipo social, en fin, cultural, como hemos comentado también. ¿Has llegado a montarte de esa moto? Bueno, sí, en parado sí. La moto corre mucho, es una moto de competición, no hace ruido porque es eléctrica, ya en la última versión es una motocicleta eléctrica, no hace ruido, pero corre mucho. Da miedo, subís en ella, por lo que no somos moteros. Lo último, por lo que te voy a preguntar, Francisco Javier, metas más inmediatas o incluso si te parece, pues logros de los que te sientas orgulloso. Sí, bueno, lo principal es el haber consolidado una par de titulaciones de alta calidad, titulaciones en las que somos incluso referentes a nivel internacional, algunas de ellas han salido en el ranking, como el de Shanghái. Tenemos, hemos conseguido pues que nuestras titulaciones se hayan obtenido acreditaciones internacionales incluso, todas ellas tienen, todas las que lo pueden tener, que son su mayoría, tienen sellos de calidad europeos EURIS o EURES, lo cual pues de alguna manera supone un reconocimiento para los estudiantes, para nuestros estudiantes de que han adquirido una serie de competencias que están demandadas a nivel internacional. En fin, haber conseguido también una oferta de asignaturas en inglés, prácticas de empresa y en definitiva, haber sido capaces de ofertar a nuestros estudiantes lo mejor para obtener la mejor formación posible. De hecho, pues cualquiera de nuestros estudiantes está ejerciendo, una vez que termina, pues ejerce con una profesionalidad y un nivel pues altamente competitivo y homologado a cualquier otro tipo de centro de enseñanza a nivel internacional. En fin, consolidación incluso pues también ya se está pensando en ampliación de estudios, en fin, pero bueno, eso ya vendrá hasta seguido. Pues nada, director de la Escuela Politécnica Superior de Jaén, Francisco Javier Gallego Álvarez, un placer. Muchísimas gracias por, bueno, pues por trasladarnos todo lo que es la labor diaria. Es muy difícil sintetizar en pocos minutos todo lo bueno y además en alta, digamos, cuantía que hacéis en esta Escuela Politécnica Superior. Así que enhorabuena y muchísimas gracias, como digo. Muchísimas gracias a ti. Gracias. 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 Luis Valverde Ibáñez, director de la Escuela Politécnica Superior de Linares. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, Julio. El placer es mutuo, ¿eh? A mí me encanta también charlar contigo y, bueno, compartir no solo temas académicos, sino otros temas también distintos a los académicos. Pero en este caso nos compete los académicos, así que encantado siempre de corresponder como podamos, ¿no? En el ámbito de la divulgación también, ¿no? Bueno, tú lo personificas, ¿no? Lo ilustras, supongo que apuestas decididamente por un aprendizaje vivencial y, además, yo diría que por la propia metodología comunicativa, ¿no? Dentro del ámbito educativo. Por supuesto. Además, es que nos tenemos que adaptar también incluso a toda la evolución que hay de la sociedad o del propio estudiantado y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de nuestra labor está enseñar, pero hay que adaptarse a todos los tiempos y, obviamente, pues hay que enseñar, hay que divulgar, hay que comunicar de la mejor forma posible y hacer posible también con la máxima amabilidad y positividad que se pueda. Obviamente, nosotros estamos dedicados a transmitir conocimiento, pero el conocimiento, bajo mi punto de vista, es mucho, mucho, mucho más o se puede optimizar mucho más esa transmisión del conocimiento con esa actitud siempre positiva o, por lo menos, proactiva, ¿no? Bueno, pues ¿cuál es esa oferta de conocimiento? ¿Cuál es esa oferta de grados y másteres de la escuela? La escuela de Linares oferta en este momento ocho títulos de grado, cinco másteres y también tiene la posibilidad del estudiantado de hacer el programa de doctorado, un programa de doctorado. Pero, bueno, probablemente, pues lo que más interese y sobre todo por el estudiantado que nos está visitando, el estudiantado preuniversitario que nos está visitando estos días, aquí en la Universidad de Jaén, el campus de Las Lagunillas, pues los ocho grados están estructurados en cuatro familias de la ingeniería. Obviamente no hay que decir que la Escuela Politécnica Superior de Linares es una escuela de ingeniería y esos ocho grados, ya os digo, estructurados en cuatro familias, pues son la familia minera, la familia industrial, de telecomunicaciones y de obras públicas. En el grado de la familia minera tenemos dos grados, el de tecnologías mineras y el de recursos energéticos. La formación en el ámbito minero, bueno, pues es tradicional en Linares y en la comarca y, bueno, pues sigue existiendo inserción laboral en ese ámbito. Entonces, bueno, pues son títulos que, si bien no contemplan un traslado a todo lo digital o a todo lo TIC, que está ahora más en vanguardia de más, pero son títulos clásicos en el ámbito de la ingeniería que todavía tienen un tirón por parte del sector, sobre todo de la parte de la minería, la parte de los materiales, la parte de extracción de recursos, la utilización de recursos y materias primas, con lo que, bueno, son los titulados, puedo decir que todos los títulos que ofertamos, no solo en Linares, sino en la Politécnica de Jaén también, en los dos centros de ingeniería tienen una inserción laboral plena, una tasa de paro reducidísima, por no decir casi cero en todos los títulos y, bueno, y este título, aunque parezca que está desactualizado, pero, bueno, es un título que tiene todavía su perfil y tiene todavía su campo de estudio o de trabajo. En el ámbito industrial, pues existen las titulaciones del grado en Ingeniería Eléctrica, el grado en Ingeniería Mecánica y el grado en Ingeniería Química Industrial. Eléctrica y Mecánica son títulos que se comparten en los dos centros, pero, bueno, cada uno tiene autonomía para desarrollar su labor, tanto docente como de transmisión del conocimiento o investigación a nivel particular, aunque los departamentos, obviamente, son los mismos, ¿no? En el campo de la telecomunicación, que es una de las titulaciones más actuales del centro, bueno, pues tenemos dos títulos, el de Tecnología de Telecomunicación, grado en Ingeniería de Tecnología de Telecomunicación y el grado en Ingeniería Telemática y en la Familia de Obras Públicas, el grado en Ingeniería Civil, lo que al final ha sido a nivel clásico, a nivel nacional, la Familia de Ingeniería de Caminos, ¿no?, como se suele conocer, ¿no? Después, en másteres, existen dos másteres profesionalizantes, el de Ingeniería de Minas y el de Ingeniería de Telecomunicación y tres másteres especialistas, que son Industria Conectada, Transporte Terrestri y Logística e Ingeniería de Materiales y Construcción Sostenible. Y después, un programa de doctorado en Energías Renovables y Construcción Sostenible o tecnología adaptada a esa Energía Renovable y Construcción Sostenible, donde, bueno, pues hay un campo multidisciplinar por todos los grupos de investigación de la escuela o casi todos los grupos de investigación de la escuela que pueden participar en dicho programa de doctorado. Una curiosidad, Manuel. Esto de la Familia de Minería, la Familia de Tal, ¿esto es oficial? ¿Se recoge como tal o es...? Son ámbitos de conocimiento, Julio. Nosotros le denominamos Familia, pero porque creo que genera una comprensión más directa, ¿no? No hace falta utilizar un término tan académico o tan técnico como puede ser eso, el campo de estudio, ámbito de conocimiento. Nosotros, a la hora de divulgar, nos gusta llamarle Familia D, ¿no?, por englobar una misma tecnología o una misma disciplina dentro de un grupo de títulos, como es este caso, ¿no? Acertadísimo. Bueno, todos los años nos referimos a ese carácter diferencial, ¿verdad?, de las instalaciones del campo científico tecnológico, que tiene su propia esencia, su propia identidad. ¿Qué nos puedes destacar? Mucho, ¿verdad?, pero la verdad, cuando uno va allí, pues se siente... El campo científico tecnológico es uno de los campus de la Universidad de Jaén, por supuesto, pero, como tú bien dices, tiene su peculiaridad desde el punto de vista de que es una construcción relativamente nueva y perfectamente equipada, que es lo que creo que tenemos que destacar sobremanera, ¿no? Desde el punto de vista académico, las aulas cuentan, pues bueno, pues como en cualquier otro centro de la Universidad de Jaén o como en cualquier centro que nos podamos encontrar a nivel universitario, pues aulas completamente equipadas y, bueno, pues adaptadas a nuestros títulos o al volumen de estudiantes que puedan tener nuestros títulos, ¿no? Y después lo que el mayor aval creo que del campus es el edificio, obviamente, de transferencia de conocimiento, el edificio de laboratorios, ¿no? Que cuenta con un equipamiento actualizado y con un equipamiento que es la envidia de muchos centros del entorno y, bueno, eso que lo digamos nosotros a lo mejor está hasta mal, ¿no? Pero lo atestiguan en todos los procesos que hemos tenido de acreditación de las titulaciones o, en este caso, el centro cuenta con acreditación institucional, ¿no? Es decir, que todas las titulaciones tienen o pasan por o han pasado por un proceso en el que expertos en la materia han destacado la calidad de la oferta formativa, pero no solo miden la calidad de la oferta formativa, también miden la calidad de las instalaciones, ¿no? Y os puedo decir que la calidad de las instalaciones hizo falta solo evaluarla una primera vez, ¿no? El resto de paneles evaluadores que vinieron ya conocían por los paneles evaluadores anteriores de la calidad de las instalaciones del campus científico tecnológico de Linares y, bueno, pues un entorno donde además, además de lo meramente académico e investigador, también contamos con la posibilidad de tener empresas allí implantadas también en el propio campus. Y bajo mi punto de vista es una de las grandes ventajas que tenemos en la actualidad, ¿no? Antes, bueno, pues disfrutábamos de unas instalaciones en el centro de la ciudad, bueno, no actualizadas, más pequeñas, pero no tenían ese entorno de transmisión de conocimiento como se puede tener ahora, ¿no? Es decir, ahora nos encontramos tomando un café al de la empresa que está a X metros de las instalaciones de la escuela, en este caso, por decirlo así, dentro del campus científico tecnológico o en una empresa que esté a X metros también, ¿no? Y se genera un entorno favorable para que la universidad pueda hacer su labor completa, ¿no? Es decir, la universidad tiene que formar al estudiantado, tiene que transmitir conocimiento, pero también tiene que establecer relación con el entorno. Y esa relación con el entorno el campus lo facilita sobremanera, ¿no? Entonces, uno de los grandes avales o de los grandes, creo que, aspectos positivos que tenemos en la actualidad. Bueno, pues al final todos los caminos conducen a la familia, ¿verdad? Esa cohesión, esa, digamos, construcción de una identidad diferencial y además, bueno, distintiva y dentro de lo que es la homogeneidad, pues también con sus propias particularidades, alumnado, profesorado, PAS y empresas y un largo etcétera. Manuel, hemos empezado hablando sobre cuestiones relacionadas con el aprendizaje vivencial y, digamos, la experiencia de lo que es el estudio dentro, los años de estudio dentro del ambiente universitario y me gustaría preguntarte por la oferta de actividades más allá de lo académico, ¿no? Es decir, actividades culturales, actividades deportivas... Además, creemos que es estrictamente necesario hacerlo, ¿no? Es decir, el centro, lo sabes bien, Julio, que el centro, la Escuela Politécnica Superior tiene o se atribuye una responsabilidad adicional con el entorno, la ciudad de Linares o el entorno desde el punto de vista de ser también transmisores de, no solo de ciencia, no solo de ese conocimiento del ámbito científico tecnológico, sino que también nos vemos obligados a dar también servicios, vamos a decirlo así, a todo nuestro entorno. Y, bueno, pues, afortunadamente podemos ofrecer tanto al estudiantado como a personal externo distintas actividades de formación complementaria, no solo ya para que los estudiantes adquieran esas competencias transversales que son tan demandadas por las empresas en este momento, sino que el centro incluso oferta o ha propuesto y, en colaboración con el Vicerrector de Cultura, va a proponer o va a montar dos proyectos de cultura que no tienen que ver nada con la ingeniería. Es decir, hemos solicitado y ha salido por parte del centro. Es decir, que no ha sido ningún departamento ni ningún compañero o compañera a nivel particular. El propio centro se ha responsabilizado de que en el campo científico tecnológico haya también esa transmisión de la cultura o esa difusión de la cultura y vamos a poder realizar durante el segundo cuatrimestre. Un taller de escritura y un taller de pintura creativa, donde, bueno, pues se van a poder analizar distintas pinturas y van a venir expertos para poder realizar una sesión donde se pueda opinar, se pueda hablar, o los asistentes puedan intervenir. Y en el de escritura igual. Hay un egresado de la escuela, David Gómez Domínguez, que tiene publicados dos libros en este momento y que nos va a ayudar a entender cómo se puede escribir y cómo se puede escribir ya no solo desde el punto de vista científico, porque eso afortunadamente lo sabemos, sino a la demócrata amianza desde el punto de vista literario. No hace falta decir también que nuestra idea es obviamente organizar actividades deportivas, porque tenemos también unas magníficas instalaciones deportivas también vinculadas al campus. Y algo que llevamos ya años haciendo, sobre todo en este último mandato, no lo puso fácil los dos primeros años porque estábamos con la dichosa pandemia, pero a partir de ahí también somos conscientes que tenemos que salir al exterior. Y entonces, bueno, pues en colaboración con distintos colectivos, con el propio Ayuntamiento de Linares, pues también participamos en actividades externas y actividades que ya no organiza la propia universidad, sino que organizan distintos colectivos y que afortunadamente cuentan con la universidad o cuentan con la escuela, para que podamos ser partícipes de todo ello y darnos a conocer también. Pues hace unos días disfrutaba yo de esas instalaciones en compañía de docentes e investigadores, recuerdo a David Pera, justamente en la presentación del Explora IES y dentro de poquito tendré también la oportunidad de disfrutar de todo lo que es el campus científico-tecnológico de Linares y de su gente, impartiendo pues un curso dentro del aula abierta, hablando precisamente también sobre literatura, ser e interpretar a través de la literatura. Manuel Valverde Ibáñez, director de la Escuela Politécnica Superior de Linares, un placer de verdad, como siempre. Mutuo el placer, ya lo sabes, a vuestra disposición cada vez que queráis. Pues nada, nos vamos a despedir. José Antonio Ruiz Eliche estuvo en las labores técnicas, Roberto Torres, nuestro community manager, también documentando todo lo que ha ocurrido aquí, todo lo que se ha dicho, mucho y además, bueno, me quedo con titulares diferentes y sobre todo con conceptos que nos suenan y que además están asociados claramente a la Universidad de Jaén. El énfasis en todos nuestros invitados e invitadas, la cercanía, bueno, pues se ha hablado sobre la necesidad de creerse, verdad, lo que estamos haciendo, el orgullo de esta institución, el apostar por la Universidad de Jaén como punta de flecha de, bueno, pues, y el liderazgo de una transformación social, cultural y a todos los niveles, la captación de talentos, la necesidad también de preparar a este alumnado que acude a estos encuentros UJA y servir como umbral para su proceso de familiarización con lo que son los estudios universitarios, la proactividad, el generar también a partir de la ayuda, pues, la autonomía, la interacción, crear espacios de debate y de opinión como este, el propio Encuentro SUJA, la necesidad de, bueno, constatar y medir para saber qué pasos hay que dar, la formación transversal, un concepto que me gustó mucho, verdad, que indicó la vicedecana de estudiantes y atención a la diversidad de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, la necesidad de rehumanizarse, verdad, a través de una metodología activa en el aprendizaje y poner en prácticas, bueno, pues, las capacidades, la empleabilidad y, por supuesto, me quedo con ese resorte final que es tan importante en nuestras vidas, que es la familia, tal y como comentaba Manuel Valverde Ibáñez en ese uso metafórico y figurativo del término. Queridos oyentes, queridos seguidores de UJA TV, ha sido un placer, seguiremos, por supuesto, con estos encuentros. UJA ya será en el 2025, bueno, pues, haciendo justicia a esta iniciativa que es tan necesaria en nuestra universidad. Saludos y que seáis felices. Encuentro UJA 2024. Todo lo que puedas imaginar y más es posible aquí, en la Universidad de Jaén.